y ahora es cuando ahora es cuando déjame colocarlo público y el chat puede meter algo al chat porque hay varios likes que no los he visto y así que no no hay ya ahora si estoy que br vamos 10-0 si si quieres pero vamos 10-0 porque no voy a querer no sé miedo miedo aquí no sé no sé si no 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 Y ya estamos Vamos a chequear desde que el live este correctamente Mientras saludaremos a toda la gente que esté por entrar acá a ver este live Puede ser un live de manqueo intenso o de victoria eterna Así que Mientras tanto Iniciando con un VR Más menos bueno Bueno para matar, aniquilar De arriba Si es que no, también masquear Que sea realista Parece que no quiere nada Después de un minuto En algún otro momento lo arreglaré ¿Hace cuánto rato que estás conectado Luki? ¿Como una hora y media? ¿Hora y media? Si ¿Y conseguiste alguna task? Me falta una para el tank ¿Cuándo lo conceden una vez que finalice el día? Osea en este caso la task finaliza en dos días ¿O te lo entregan inmediatamente? Creo que al tiro ¿Qué onda 10-0? No sé No sé Hay varios rusos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿En todos lados En todos lados ¿Ahí entramos? Al fin A por A A V con por C me i atacamos a ver Ahora atacando las trampas enemigas ¿Por qué no saltó ella del USS The Count? A los... ...tipos pasos Estaba haciendo las capturas ahora Si Los civilistas están bien dentro para acá Uh, ahí viene uno, hay tres Ahí hay uno, hay dos, hay dos Defensa Eh, culto está en la caja Si, voy a dejarme aquí No, no, no No, no, no No, no No, no Eh, espérate Cañón, púdre Púdrete cañón No, no No, no Aquí tengo No, no No, no No Estoy avanzando aquí Estoy avanzando aquí Ve algo por aquí cerca mío No No Pero no Pero no íbamos por B Buenas Vamos a ir por B O flanqueamos, lo flanqueamos Flanqueamos Buenas Hola, ¿qué tal? Hola Hola Uh, rebotó Hola 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 Aquí estamos batallando Bien Estamos Wartondeando como siempre Y de paso haciendo el lightning Mira Wartondeando, mira hay un antiaérico como B Si Yo lo, yo lo estremo acá arriba Pero igual lees Debes saber Buenas Y otra Hay dos No Tiene Extintor Ojalá que tengas un millón Ah, necesito ayuda Ah, no, ya ha muerto Son dos Si, lo vi pasar Y a ese le dañé al final Mata al D62 mejor Si Lo tengo ahí al alcance Intacto Un poquito parte con la escotilla ¿Veis? Que no tengo la escotilla Es malo ¿Veis? 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 Un anillo Ah, que basura Mira como este se quema Mira como este se quema Mira como este se quema Ah ¿Mataste a uno? Si Eh, mate a dos Pero de lo que habían aquí No hay ninguno No, pero No hay ninguno ¿Tiene algo? Si Yo voy con el D32 ¿O con qué va? ¿Qué cosa? ¿Con qué vehículo va? Con el Type 74 Voy a bajar por C Es que había un Leopard ¿Leopard? ¿Se lo puede hacer? ¿Yepa? Ah, no, es que había un Leopard No hay ninguno 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 Si que ¿Quieres entrar con nosotros Pillar? Ah, me mato Voy a jugar muy poco Y ya tengo que salir Ah, dale No sé o si quiere Una El poco que sea Pero unas partidas Si 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 ¿Qué ves? ¿Qué estás jugando? ¿Qué estás yendo? Puedo ir? No, que te gano Ya, así que Bueno, estamos A media partida casi Así que O puedes jugar alguna partida Si Dentee aquí Espera Hay aviones Oh, no Hay eso mismo Vivo No, pero Es que salgo con anti-aéreo o con tanques Si es un tanque Si es un tanque Si es un tanque Ahí anda patoneando ¿Qué te하�ano? Bo Uy, no pasó No pasó Oh, que miedo Está tirando metralla Me voy a morir Oh, sí que mierda hay mucha metralla me voy a morir me ando atacando con metal ven que me mataran ojo no vete para acá, va a hacer la captura ¿capturo o te espero? o lo menos para que vea si hay algún enemigo para que llegues a la zona para que llegues a la zona oh que mal ah que maldito me daño que mal atravesado ahí vale, gracias vuela, baja mierda aquí paseamos por el agua por si nos muere la bomba dentro escucha, ya veo un jet no 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 Gracias. Gracias. Ahora te invito... ¿Estás por ahí? Keylor. Hay, 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 hay. ¿Qué? Dale. Ahora estamos en el hangar. Ah, ya llegué al grado 4, me falta la especial task y 1200 por total. Manda la partida, ya vuelvo. Baja. Vamos ahí, vamos a ver cómo van los logros. Vamos bien, vamos bien. ¿Y qué pasó con Fercio? ¿Qué pasó con Fercio? Yo también lo quería ver en su transmisión. Aquí el amigo estaba esperando que quizás entrara más gente. Es difícil saber. Hace directo. Sí quería hacer un directo Fercio, pero no... No sabría decirte bien. Lo vamos a invocar, eh. Si es que lo vamos a llamar. Tiene que estar aquí... A ver qué onda el piche de ahí. Ahí arriba. Siempre se me olvida que no funciona el TTS con mayúscula. Esperamos, por favor. Que el segundo vị de la santa. Otra vez te va a llamar el TTS con mayúscula. En el vídeo de la santa. ¿Cómo estás? Me hubo una betona. Perdóname, tengo que ir a pasar una... La betona una... Una betona. Una betona. Una betona. Un 벌o. Una betona. ¿Qué tal vez? No tengo que ir a pasar. La betona. Una betona. Esa de una betona. Esa de una betona. Perdóname, tengo que ir a pasar una betona. Vamos a esperar un segundo, miren que está demorándose el matchmaking aquí Insane 666 dijo Fercho entre al canal de voz señor admin reunion improvisada atentos Ah que saben Por donde nos movemos Por C Ah si, estaba viendo un video de Fercho Si, hizo uno, cuando en la mañana? No, hace 10 meses De que sale? No, era pura ocurra Sale el? No Este tanque por donde le sale el humito? Ni le sale Ni le sale No, 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 no Acá A mi con lo que me gustan los gatos. Hay otro. ¿Donde? Ahí mismo. Ahí lo marqué. No, no se debe marcar, lo hay que matar. Esa es la pega completa. Oh, le rompí el cañón porque atravesó la pared. ¿Lo mataron? Lucky hack. No. Es mío. Oh, me incendiaron. Puta madre. Oh, me mataron. Atrás. ¿Dónde? Si te mató otra. Puta madre. ¿Dónde? Eh, por la orilla un poco más fuerte de donde hay... Se llama. No, mira ahí te lo voy a ir a marcar, puede ser que el avión. Vi otro, no sé si es el mismo. Ah, es la orilla. Es que hay un object. Es que hay un object. ¿Todo bien insano? ¿Todo bien Lucky? Mira, aquí está Lucky. Mira, aquí está Lucky. Bien. Eh, che, entro un toque nomás. Le quería preguntar. ¿Ya terminó el primer día de las tasks? Sí. Sí. Buenas, Pina. ¿Cómo estás, Pina? Hola, Pina. Hola, Pina. Se escucha despacio, men. ¿Cómo? Te escucho bastante despacio. Eh, claro, el volumen bastante bajo. Igual le podés subir al usuario a él. A ver, a la hora. Bueno. ¿Ahora sí? No, da igual. Te tengo un 200% y no te escucho muy alto. Bueno muchachos, yo voy a jugar, pero voy a estar fuera de Discord por un rato. Ajá. Favre, mirate los puntos. ¿Vas a hacer la actividad del avión? Sí. La avión. ¿Y ahora? Ah, entonces vas a jugar a arcade. ¿Qué estás diciendo? No. Si te quiere mantener a raid, no quiere hacer la violencia del cuadrón y todo eso. No, no, es que estoy con compañía, por eso no voy a estar en Discord. Saludos para la compañía. Un saludo. Mira, ahí está la compañía, un gusto. Así que denle nomás, pues. No hay problema. Vaya, juegue tranquilo y... Y juegue. Y se fue. ¿Y cómo se escucha? Bien, creo. ¿Y ahora? Sí, ahora se te subió un poco más el volumen. ¿Y ahora demasiado? No, está bien. Bueno. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que vos decías? Puta idea. ¿Cómo se llamaba eso cuando aparece la animación esa cuando hay un suscriptor nuevo? Ah, no, es que hay una cosa que se llama Streamlabs OBS. A ver. Y ahí es un mundo nuevo, otro OBS. No sé, pero como he hecho un software libre, viene siendo mejor, digamos, en cuanto a las opciones que está integrado con Streamlabs. ¿Entonces qué uso? ¿Ese usa? Un avión atrás. El Streamlabs. Si no, yo uso OBS ACKs. Tuve mala experiencia con... Integral de Streamlabs. A ver. No, es muy pay, así que no estés ni ahí con quien me den plata. Obviamente que lo puede hacer más entretenido, más dinango, más todo, pero... A ver qué mierda es esto. ¿Hay alguien en ahí? Ay, todavía no me puede casar este puto. Acércate a mí, yo lo he visto. Va a ser... No... ¿Me sigue o no? No. No, no, no... Estamos live, así que atento. También hoy día. Bueno, la idea de los live mío, ojalá que fuera... Siempre que se juega. Que son gameplays. ¿Te puedo hacer un consejo, Pina? Dígalo Tienes una resolución random En la que transmite, me salía como 760 y tanto P ¿Por qué la usas? ¿Por qué la usas? ¿Qué pasó? Que te sale una resolución random En la que Una que está hablando con otra Perdona, seguí No, es que cuando ayer Estuve viendo tu live Me generaba un problema de De resolución Y como que a veces se pausaba Pero yo creo que es porque lo tienes En 760 Y algo B No debe contribuir Pero Es mejor dejarlo en uno Fijo para todo el mundo Puede ser 1080 720 480 360 Bueno El Twitch Lo que tiene es que hasta que no subas De nivel el canal No te deja poner más resolución Sí Pero podría restringirla en 720 Bueno Pero yo no puedo aumentarlo de 640 Ay, ¿por qué? Porque no te deja A mí sí Pero por época ya es más tiempo O antes Ahora por lo menos me deja Lo estuve buscando y no hay forma A lo mejor No, depende del OBS La transmisión Redefine De la configuración del programa El transmisor No es una configuración propia De Twitch Sino que es la transmisión Directa Tú Ya tienes que dejarla A 1280 O 1260 Por 720 La que finalice con 720 O que sea escalada También a esa resolución 720 Porque yo lo juego a 1080 Pero lo estoy reescalando A transmitir a 720 Y me da más fluido De lo que me da a 1080 A 1080 El problema es que no me lo Resolución de Ariadnezo Resolución de Ariadnezo Ah no, la resolución de Ariadnezo Ah no, la resolución de Ariadnezo La tengo en 1092 Por 6, 14 Esa no, la última Tiene que ser 720 Me parece que es 1280 Por 720 O 1000 13 y tanto 1368 1368 Tengo 1364 Por 768 ¿Y no tienes por 720? No ¿No? No Revisa bien Las especificaciones Del computador Porque Del monitor Porque si no Puede que esté Perdiendo FPS Y cualquier cosa Por una mala configuración No Lo tengo todo Nativo Por suerte Yo me fijé Eso siempre Porque si no Tengo un problema De escalada Claro Porque esa resolución Te la da el monitor Que es la que Tiene que soportar Por eso Lo tengo Nativo Todo en nativo La placa de video Está En La resolución De mi monitor Es raro Es 1366 Por 768 Ya Ese es el nativo De mi Monitor Que también puede ser 1360 Por Creo que justamente Eso Pero en 1366 Evito Bastante El tema Del anti-alizing Entonces no se me mueven Los árboles En el fondo Del War Thunder Pero mira Ahora va Más que nada Esa es tu resolución Y con eso ya Así está bien Pero tú tienes que Tener en cuenta Que los demás Tienen el 720 Y no por ende El 6 y tanto Por ende Tienes que escalar Y tienes que colocar La resolución Lienzo Porque Resolución Es muy random Hace que se vea mal En otros dispositivos Por no ser la norma Por ende Colócale El lienzo Resolución base Y la resolución De salida Escalada Colócalo en 720 Da lo mismo Yo lo tengo Yo juego a 1080 Y igual lo escalo a 720 Y en emisión No En salida Debajo del codificador Aplicar ajuste Y cambiar la escala De salida Y también tienes que Dejarla fija en 720 Para que tenga una Para que te pueda Lo mismo entonces Ya está Claro Lo juego a 1080 Por 720 Mejor hacer eso La resolución base Del lienzo 1280 Por 720 Y la descarada 1280 Por 720 Claro Y listo Ahí ya tienes La configuración A la norma De los demás Independiente Que tú tengas Tu resolución ¿Quiere entrar A partida Con nosotros? Eh Bancada Que quiero hacer Primero eso Lo de la suscripción Que tengo Me quiero reír Un ratito Quiero hacer cagada Siempre lo mismo Nomás quiero configurar Los botones Para empezar Y terminar Un stream No Sacando y abriendo El OBS Ahí hay un Multimonitor Ojalá Ojalá Tu iras Multimonitor Ojalá Tu iras Otro Monitor Igual Lo que yo Quiero Que lo que estoy Agarrando Es comprarme Una pantalla 24 De 144 De 144 Hz Eso es lo que quiero Un FreeSync Si O con Es mejor Es más mejor Digamos La AMD Porque es tecnología Más barata En cuanto a Hybrid No sé cuánto Es la que tiene Ah, te digo El tiro Liquid No, tranqui La verdad No tengo ni idea Tengo que aprender De eso Sinceramente Si No conozco mucho Sobre monitores No conozco mucho Esperación FreeSync Claro AMD FreeSync Que viene siendo En la contra De Nvidia Que es la G-Sync Bien El G-Sync Es de Versión GeForce Y por ende Igual tiene un costo Agregado Y es más caro El hardware Pero Ten en cuenta Que La norma De esta generación De consola Es AMD Por ende Van a estar mejor Optimizadas Para monitores AMD Por la norma Que son las consolas Hoy por hoy AMD ¿Porá? Eh Mira Porá Porá ¿Qué onda Luki? Se murió Luki ¿Por qué? ¿Por qué? Chau ¡Suscríbete! 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 El pirata Luki ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Deberían haberse jugado los tanques para el evento y haber conservado el tamaño del sombrero ¡Suscríbete! 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 ¿Alcanzaste a jugar Pina en el fútbol? El Mundial de Garchin ¿Jugaste algo de eso? No, no llegué. Sí, jugué una sola vez y dije que esto es la peor mierda que he visto en mi vida Era un Rock and Liewish de esa merca con... Un desplazado que War Thunder Puta que me cagaron ahí ¿Ves? Puta el Seabran... Un huevonado para grande ¡Huevonado para grande! 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 ... En serio... Dispararon. Dispararon. Hola, venimos a impartir un poco de democracia. Si. Dispararon. 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 para que no te cambie la configuración y quizás te pueda afectar en algo yo lo probé pero no me dio resultado eso, incluso tiene unas plantillas preestablecidas bien buenas que puedes configurar para darle más caché al stream pero tienes que ver que sea todo funcional y que el internet pueda mover todo porque ahí queda más pesado, también te ocupa más recursos a mi veo que chupa bastante de la CPU pero prueba yo creo que, yo lo tengo para hacer lo que necesito y listo ya suscriptores se van uniendo y toda la cuestión, bien por eso más allá no sé que uso darle más que también si quiere... no hoy no lo veo están a 1200 metros hay uno que está en C, o sea en B directo arriba cuidao Lucky que hay uno en B ah si, ya lo vi rebotó rebotó abre, no me tiro ahí está cuidao, choro ah, eran dos hay otro ahí ah ah, ya me incendiaron por la mierda ah no qué rato no vi el tir ahí, mira ahí ah, ese está muerto está muerto maluco no déjenme capturar ahí hay uno ahí por ahí, tú, mira ahí, ahí a brugo no puede disparar no puede disparar yo creo que este tanque vale la pena colocarle la tripulación a full si ya sabemos que es destructor de leopard pero el otro era más campera así que la hizo no, avión de mierda lo voy a matar lo voy a matar lo bueno es que puedo hacer las tasks en terrestre con avión obviamente que tengo que obtener las kills asistencias nooo, pero siempre cuando no sea una basura yo te vengo ah, fallito de abajo pues me mato otro está campeando el spawn si? oh, quito de pero de un atras por tu derecha, por atras izquierda derecha si puede salir con algo hijo de puta donde está? no lo veo apúntalo en el mapa bien ahí ese era? si tiene el otro spawn no mira te puedo disparar trae otro que no me das querí? no no rebotó así es malo no mira no te veo mira con qué la auto que no es ahí esta ya hay 1500 no no la 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 ¡The gun's been looted! Me pasé. Haciendo los cálculos. Ah, mira el puto. ¿Y cómo encontraste...? ¿Puiste a hacer las configuraciones, no? Estoy haciendo las nuevas configuraciones en Streamlabs. Necesitale OBS y ahora estoy haciendo las nuevas configuraciones ahí. Pero tú no ocupabas Streamlabs OBS, ¿no? No. No. Solo utilizado OBS. Ah, lo otro que puedo hacer con el OBS, hay unos plugins especiales. O unos codec. No sé cómo llamarles. Eh, optimizados para ciertas tarjetas de video. No. Mmm. Qué dolor. Mi cerebro no está exponucionando ahí. No, no hay una caja. Ahí A ver si Lenteja Ahí Pina está haciendo Lo del evento igual o no? Avanzaste algo El del vuelo O no, el evento No sé si está haciendo tanque o aviones Ah, el taxi De la operación summoner De tanquista lo terminé Y el de piloto me faltaba hacer Uno más Y me dio muchísimo sueño y me costó dormir Así que fue radio y lo termino Porque igual ahora andamos en esa Y de hecho Por los aviones que he sacado Y he logrado hacer kill Te cuentan Las kills de aviones O las tasks de aviones terrestres También Yo soy la mayoría Lo hice en batalla realista Hoy día descansa O trabaja también No ¿Usted escucha alguna musiquita de fondo o algo? No No Incluso Mira está en el streamlab Hay una opción Bueno, donde tú te escucha el micrófono O el escritorio Le puedes aplicar unos filtros de audio Sí Sí, ya lo tengo hecho con realtec Pero mejor lo puedes quizás controlar por el streamlab Porque lo puedes configurar para que Le bajas todo al mínimo eso Y con el streamlab incluso puede hacer efectos de voz También tienes que bajarle ahí Unos plugins No Pero eso no me interesa realmente Yo prefiero No No bajar muchas cosas Que si no mi computadora se vuelve Estúpida No tengo tanto espacio todavía Estúpida mi pelo ¿Eh? No, un meme Ah ¿Yo qué carajo? Estúpida mi pelo dice ¿Dónde el carajo está? Ah, acá está Lo que sí me molesta es que quede tan fuera de De foco Lo que voy a necesitar O sea, queda muy No sé cómo explicar Estas ramas que dan acá Bueno, en general Si se colocan en el over glass Alcanza a cubrir todo Que se colocan en la aculación abajo Las ramas Que cubre todo el El tanque O es más efectivo O es más efectivo el camuflaje Colocarlo ahí cerca de torreta Un punto débil Yo lo pongo en la torreta Es que es el punto débil ¿Qué pasa? Es que esto se la va a descontrolar Dos minutos Dos minutos de espera ¿Ya? Y esto se va a descontrolar Esto se va a descontrolar ahí sí Hay que echarle un poco de De ánimo Por favor ¿Por dónde, Luukin? ¿A? No sé. Nunca he ido por A. ¿Voy por A? Sí. Bueno. A todo gas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Jaquín llega primero. Ah, está haciendo una carrera. Un todo vale. Sí. ¿Tú sabes que tenemos que esperar a ese rival que está ahí atrás? ¿Y para qué te colocas encima mío para que te tire? Sí. Ahí, chócalo, chócalo, chócalo. No, así se va a cerrar. Es contigo, ¿no? ¿Y cuánto es el máximo del TEC 90? Eh, 72, creo. Ah, es lo mismo. Ahora voy a 60. Sf다�poweredFil 2 4 0 1 4 ¿Qué es eso? Me sacaste harta ventaja El perdedor no puede capturar ¿El formato de grabación que utilizas? X260 y algo No, no, FLB, MP4, MOF, MKB ¿MP4? Sí Salida, en grabación, MP4 A 1080 y la tasa de bit Para grabar esa tiene que ser de 30.000 ¿De 30.000? Pero no para stream, sino que para grabar Grabar archivos locales En la transmisión, si tienes ¿Cuánto tienes de subida? Uff, ya ni lo acuerdo No tiene que haber subida Porque la de bajada da lo mismo Lo que importa es la subida Sí, no, me parece que era más de 10.000 y 2 ¿De subida? Sí ¿Eso equivalente a 1000 KB? En Argentina Tienes que... Tengo, yo tengo 30 MB Yo tengo 30 MB Yo tengo 30 MB la banda ancha Pero no recuerdo cuánto era la subida Que era un puesto final Porque me habían cambiado de... En el canal de... Para liberar espacio, viste Y me han bajado aún con una buena subida Pero no sé cuánto me pusieron ahora Eh... No sé, no olvido realmente Ya te digo Vamos a fallar Vamos a fallar Puta el agua Ayúdame Ayúdame Me va a matar Me va a matar Sí, unos 7 MB más o menos Está tu... Tu derecha Izquierda, perdón Eh... Te dañaron No está tan... Está limpio 7 MB de subida Entonces tienes que colocar una tasa de bit En la transmisión de 3000 Para llegar a 720 y 60 FPS Sí La tengo en 2015 Nos violaron a los 3 Eh... Control de frecuencia... No te venía que haces No te venía que haces Saca un avión Oye, pero no tenéis que hacer el evento Chivo Ya... Ya... Y en eso no... Y en eso no... ¿Cómo que no? La de tanques no... Pero la de tanques hay que hacer 2 versus Tendré que matarte ¿Por qué? Si soy tu camarada Hay que matar a los camaradas Sí, voy a dejar que entren a... Voy a dejar que entren a... Se sientan seguros Porque van los 3 putos Y ahí los rasgo con unas bombas Hay algo en C ¿Y qué saben? Si... En C... Está tu mamá... No... Mentira No... No jodas... Qué mal... Qué mal tío Ah... Así es seguro No, pero... Sí va algo, mira Van dos aliados Pero va esta basura aquí No la vi Ah, sí, mira 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 Perdona Perdona Están capturando Me está capturando... T-M, creo que ya estaría... Y ahí van de tirar un humo también a ese... Ah, crítico... ¿Por qué no lo maté? Uy, captere Me falta una ¿Qué es esto? ¿Mobo streamer está habilitado? Ten cuidado amigo ¿Qué es el Discord? ¿Y que lo toco? ¿Y hago algo? Es que hay algunas cosas que te van a... Si te las dicen por chat Después hay que salgan en pantalla No sé si te has fijado en el stream mío Que a mi izquierda arriba Mientras uno habla sale tu tag de Discord Y el nombre Arriba de la izquierda Tiene otras opciones con eso que en el Discord Y eso te las da el... Ah, cheto madre La aplicación de Ojo Me corta la cola Venga Ah, no puedo hacerlo Así ahora se... Uh, uuuh, esticaba ellair Sí Pero te fijas en la izquierda arriba, yo tengo cierta opción configurada para que el Discord muestre esto de arriba Y silencia las notificaciones para que no se escuche tanta alerta, tantas cosas así en el live y quizás pueda ensordecer al espectador Que se quede suave Todos van a morir A ver, move stream Vamos a tener información personal Ocultar el enlace de la instancia instantánea, desactivar sonidos Todos los efectos de sonidos serán desactivados, desitar la notificación y todas las notificaciones serán desactivadas Listo Y ahí hay una cosa que se llama Other Light Y esa ahí te muestro como yo tengo la configuración Tienes que activar la Over Light Activar ponerle que sí y después te sale como para tú hacer una combinación de teclas para activar el Over Light desde dentro de partida sin salir al escritorio Cámbialo, ponte shift retroceso Shift, flecha abajo No, no, shift punto está bien, pero no sé que te espera esa Y después tienes que ir a juegos Y en juegos tienes que clickear que diga War Thunder y Over Light on War Thunder, sí Y que diga Over Light on Y bueno, eso lo tienes que activar en todo Y bueno, eso lo tienes que activar en todo Ah? Ahí está activo Ahí lo activo en Over Light ¿Por qué tienes que estar activado? Para que se vea en pantalla tú Y lo vea ando en tu Light Ah, ya me van a matar puta madre Pero si en Streamlabs estoy capturando el juego directamente Claro, pero se captura directo y como que el Discord se pone por encima de todo O sea, es parte del escritorio y se va a grabar igual ¿Dónde está? A mi izquierda, man Estoy en... Ah, en la línea ahí abajo Directo por mi izquierda donde me mataron Era un empleo para uno Si yo toco shift punto Ah, no, no directo a mi izquierda, está un poco más al norte Ah, es un... Saludos para Diego Díaz Que se conecta con nosotros, muy buenas para ti también Uff No queda más que sacar un M42 todo dialento A ver si puedo ir a la casa ese... ¿Dónde va para? Es carito Vamos a ver Ahí está el puto, viste Ahí lo viste, ¿no? Que dolor de caños esto va a chover Encima de mi ventana no ayuda ¿Por qué? Otro truco para streamer quizás Y tener mejor resolución Bajar tu resolución a... No, 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 no Modo ventana Y ahí tú le puedes subir los parámetros gráficos Mis parámetros gráficos están todos al máximo excepto El... El nuevo motográfico de Sao Y le saco el pasto porque sinceramente Cuando lo activo no sé por qué me mata O sea, realmente me mata Igual yo tenía configurado... Me había olvidado Tenía configurado la placa video para que dé máximo rendimiento en gráfico ¿Sí? Entonces lo que hice ahora es poner máximo rendimiento en velocidad Y es muy chiquito el cambio Muy, muy chiquito el cambio que hace Entonces preferí que la GPU se utilice más Y... para velocidad que para gráfico Por ahora Pero... ¿Qué pasó? ¿Y qué le tiene al... OBS para que streamee preferencia a la gráfica o el...? Después al OBS, al streamlapse hice ahora Porque el OBS no estoy usando más El streamlapse puedo hacerlo del OBS No entiendes Estaba viendo eso Así que el stream... Eh, perdón A ver... Ah, bueno... Ya se me saturó El streamlapse... Que es lo que voy a utilizar ahora El OBS no lo utilizo Porque es exactamente el uno streamlapse que OBS Claro Bueno... Yo ya ajusté todo a la resolución de 1280x720 de salida debido a lo que se va a ver Y vamos a mantener mis... 1366x728... No sé por cuánto Para mantener la calidad gráfica Y a 60 FPS Porque en el stream no OBS No he encontrado donde configurarlo para que salga... A... A 60... Ya casi lo pude configurar eso En el OBS En el OBS... Ahora el streamlapse es lo que voy a utilizar Y al OBS no lo uso más No, prueba ¿Qué onda? ¿Cómo te va con uno con otro? Si la alerta de suscriptores también son valias Porque... Yo no lo dejé usar porque con YouTube tenía problemas Ah... Pero prefiero así... Más básico Porque son aspectos que ya domino en algunos Y no voy a pedir limón Ni nada No, yo no puedo pedir limón No sé carajo No, no... Es que... Generalmente se integra esa cosa de que... De la jarra... De la bola de... De Twitch que es todo... Con dinero... La idea es que... La idea es que... Si quieren entrar a aspectar... Bienvenido al centro... Y todos nos vean... Y puedan opinar y... Ahí está acercándose... Lucky Mira... Ahí viene el OBS Ahí viene el OBS Se me dio... Se me dio... Pero no me importa... Quiero capturar... No voy a alcanzar... Ayúdame... Posiciónate mirando para acá... No puedo... Nuki si... Ponte atrás... Me... Me va a atacar el Leopard... Punto... Punto... Ya terminó la partida... Ya terminó... Terminó la partida... Punto... 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 Terminó la partida... Ahí llegó el Leopard... Ahora... ¿Sabes de qué pensando? Que a vos te... Te suspendieron la cuenta por haber utilizado... Por haber utilizado... Por haber utilizado... Por haber usado malas palabras, ¿no? No, no... Si es... Eso es una joda... Pero... Me estáis diciendo... En serio... Yo me la comí toda la noche... Por esa apertudez... No... Solo una mala persona... Solo una mala persona... No... Si... Lo de la noche... Era una joda... Era una mala palabra... Era más que nada... Para... Que la gente que vaya entrando... O no sé... Quienes nos vayan conociendo... No... No sepa que son unos... Desequilibrados mentales... Pero yo soy un desequilibrado mental... Eso es lo que... Como Pika... Hola... 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 ¿Cómo va? Muy... 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 Pero... Más que nada... Eso era... Como es... Eh... Pero si... Ten en cuenta que... Eh... Si vas a tener alertas de... Vocabulario y todo... Va a ser por... Gente que esté viendo tu contenido... Que te odie... Que te tenga mala... Que te... Cualquier cosa... Que te haya tenido... Visto por... Cuanto tipo... En el mismo juego... Que lo hayas matado en aviones... No sé... Te vas a encontrar... Te vas a buscar... Y te vas a... Te vas a tratar de bloquear o censurar... Que... Uh... Pero... Más que nada... Ten cuidado a la música... Porque la música tiene copyright... Y esa base... Es tu principal enemigo... Eso es lo que le importa a Youtube... Claro... Ese es su negocio... La música... Oh... Puta este mapa... Bueno... Para los demás también... O sea... Si tú subes un contenido... Imagínate que haces un compilado... Con tu jugada... Y el socio que lo hizo... Gana más dinero... En este caso... Miren... Con quién estamos... Eh... Tú... Tú vas a estar contento... Pues no... Voy a hablar... Claro... ¿Por qué le dijiste eso... Lucky? Hay una de la TAM... Ah... Si... Hazuko... Vamos a reclutarlo ahí... Un chileno... Si... A ver... Si... Me saluda otro... Uh... Me rompí la oruga... Que no estamos jugando... A un pedido para matar al bicho Mi amor, pobrecito Eh, ¿qué pasó? ¿Se escuchan o qué? Hola Si, si, ¿qué pasó? Ah, pensé que se había hecho una estupidez Da la cagaga insana y ven para acá Pues estoy bien, ve el pinche wey ¿Yo también? ¿Hay tres? ¿Hay cuatro? Estoy acá, desde el otro lado de la colina Te vienen, te vienen ¿Esto qué pone el url? ¿El link? ¿El canal? Eh, no, es que es el link Que te lo da genéricamente para Si quieres que te vean A través de Youtube o Youtube Gaming Yo prefiero Youtube porque el gaming Muchas veces Algunos computadores O algunos navegadores Pueden colapsar por ese Por ese modo No Se supone que... En teoría Oh, me maté Error al conectar Ok, bueno Están puro campeando Ah, que basura Que he atrapado aquí, wey Quedé atrapado Quedé atrapado Si, estoy aquí Si, estoy aquí Pero tampoco puedo capturar ¿En serio? Ah, el url es para que te donen No, no, es tu link De... Bueno, es que depende Bueno, es que depende En qué prestación estáis No sé Si, está en donación Y eso Tienes que quedarte Paypal y todo eso Bitcoin Porque me dice... Me dice... Cuando voy a mandar en vivo Si... Me manda que... No tengo url Si, entonces voy a misión Me aparece la url Que está vacía Tengo la clave de retransmisión Pero la url no está No puedo moverme La madre Te hablan por el directo Ah, si, buenas ¿Cómo andas? No, pero... Están preguntando ¿Hola? ¿Está bien? ¿Me escucha o no? ¿Me escucha o no? ¿Me escucha o no? Si, si ¿Me escucha o no? Si, si Si ¿Me escucha o no? Si, si Si Tengo mala señal Tengo mala señal ¿Se están preguntando algo? Insano Eh, si El requisito para entrar más que nada Es tener las ganas de seguir saliendo a flote En este juego No estancarles la cuenta Y menos venir a botar la cuenta Pero si obviamente Tienes que... Ausentarte por motivos nacional Y cosas así Obviamente que... Vamos a poder salir Obviamente que... Ya hemos llegado Hoy ya me aline Que es entendible y... Y por ende... Es algo que... Que predomina a todos los demás O sea, el juego Hasta aquí no más Dispara... Dañado el mecanismo de disparo ¿Puede disparar? No, no puede disparar No, no puede disparar No, no puede disparar No puede disparar Aquí yo me voy a quedar a capturar No más Así que... Si quiere entrar con nosotros Pues adelante Anaconda Tiesa ¿Quién es? Jajaja Amigo, amigo, ahora adentro, voy a mirar un video tutorial ahí Mira un video algo cachondo tío Vaya nomás, entre luego ahí Tutorial Tutorial Tutoben A ver Como va? Anaconda Uy mira un disparito ahí de aquello Capturamos ganamos Déjale El best squad Tú estabas recién con nosotros en partida, ¿cierto? Oh, me dieron un... me dieron el tanque ya Ahora Lucky tiene una plantilla completa de tanques boomers, ¿o no? Son 3, ¿no? Ah, son 3 nomás, si hubieran 10 los tendrías Supongo que sí Supongo que sí, ¿no es cierto? Se lo están regalando, está... está tirado Me faltan 3 puntos captura Me faltan... No, 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 aviones nomás 3 victorias Es 1.7 1.7 1.7 Me dieron una calcomanía ¿Te dieron el avión? Hola, popeta Keylor, ¿qué hay? ¿Cómo va? Me asusté Hay algo de Japón Muchas gracias Anaconda ¿Quieres entrar con nosotros Keylor? ¿Estás por ahí? Disculpa, recuerden que si les gusta el contenido denle a suscribir Ahí están apoyando a este streamer nuevo Él fue el nuevo Pero si me ayudarán harto, así que denle like, dejen sus comentarios ahí después cuando acabe el video para quienes lo verán más tarde Pero aquí estamos nuevamente con la operación Samery, que es lo que nos depara Keylor, ¿quiere entrar con nosotros? Hey Buenas Akoi ¿Quieres entrar con nosotros a 10-0? Vale Malabras, ¿no? Dale Póngale Póngale Bueno, mira que estamos tratando de Hacer esa distinción ¿Y qué onda Lucky te dieron a ti? ¿El tanque? ¿El camuflaje? ¿El tanque nomás? Ah, el tanque, la tercera La otra basura El camuflaje Yo creo que si es necesario como alguien te escuche por ahí Para poder sacar los aviones Si dime Denle listo Si el evento Si el evento no lo hiciste el día 17 y tienes la oportunidad de hacerlo hoy ¿Te cuenta para ganarte el tanque o no? No No te cuenta porque días pasados son oportunidades perdidas Los dos medallones, ¿no? Exacto Si ya dejaste pasar Ponte tú Para el que no tenga las 10 Va a tener el camuflaje Para quien tenga las 9 Va a tener el avión Pero para quien tenga 5 de aviones Va a tener el... El MK4 parece que... No recuerdo Por ende Ojalá no saltarse ninguno para si quieres tener todo Pero en este caso Pero igual ganas algo, ¿no? Claro, si estás haciendo los tanques El tanque es más fácil Porque con 2 tienes el tanque Y con 3 tienes un camuflaje Pero con los aviones está más complicado Porque si quieres el jet El jet tienes que hacerlo casi perfecto O sea, tener la actividad diaria de todo O sea, ten en cuenta que tienes 2 días para realizar uno Ya no es un día para realizar todo Es mejor, o sea Tienes más chances Por ende, si En un día Haciéndolo en realista Ando bien Pero al otro día ando mal Voy a tratar de Hospital de VR Quizá de arcade ¿O no, Lucky? Para tener más chances Es que en realista tenis que matar a 4 Y es muy difícil ¿En aviones? Si Mejor matar a 11 en arcade ¿Ya le sacaste los extintores? No ¿Sabes que la bala, la Hedge Es mejor con el Leopard 2A4? Claro Tiende a ser mejor, claro Depende de quien haya realizado la Fabricado la munición Inicial ¿Ví pasar algo? Estoy... Hace rato que no salía esta pantalla No la recuerdo mucho de Arcae Es por este sector Al igual que también hay una que se captura fría ¿Esta es? ¿Esta es? No hay otra Oh... Oh... Nos van a matar Me dios ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ay, ahí Ay, me dios también Ah, me dios también al puto ¿Pero puedes disparar o no? No Estás reparando el cañón Y estoy incendiado Ah, ya La verga Gracias Debemos ir por la derecha, man ¿Para qué te sigues? Que mono mi gato Ya súbete aca, man De acuerdo, el tercero Ven pa'ca, échate a dormir No Ah, ya no puedo sacar O sea, puedo sacar un artillero Pero... Vámonos Si No, esperemos a Keylor Está jugando todavía, ¿no? Ah, está con él Estamos los dos ahí A la espera No, muerto ahí Al lado Escucha, se me apagó el teléfono El que estaba monitoreando el live Así que si me están escribiendo No estoy checando nada Escucha, por favor La batería One second Que voy a pichar El que queda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ¿están en partida? Sí, pero no. Estamos con Kellogg, estamos aquí pie cero, pero podemos bajar así. Ahí nos podemos apoyar entre todos para también hacer la asistencia. Sí. Vamos a morir. Dale, dale, dale. Vamos a alangar. Vamos a alangar. Bueno, que BR van a jugar entonces. Ah, el que tú tengas. Piense, voy a ver qué pasa con la conexión a internet. ¿Británico será, Bomerta? Ya que tú tienes esa nación ahí en 4-7. ¿Te parece bien, Lukey? ¿Cosa? ¿Británico 4-7? Deja ver si tengo. Ah, déjame ver si tengo. Ah, déjame ver si tengo. Ah, déjame ver si tengo. ¿Sabes cuáles son los que no tiene Lukey? Los que todavía no entran en el juego. ¿Italianos? ¿Viste? Así que te faltan muchos. Te faltan los helicópteros, los submarinos. Los barcos. Así que después, cuando ya me falten para los aviones, creo que voy a ir con un Speedfight por ahí bien OP que está. Y que son. Ya vamos a chequear el live. Mira que había un amigo, el Anaconda, que está por ahí. Se fue yo. Se fue. La aburriste mucho. Ya, bueno, cuéntese un chiste para ver si... La cosa esta se pone bélica. Déla listo, Lukey. Calmado. Calmen, yo voy. ¿Y qué pasó con Pina? ¿No estaba por ahí? Sí, se fue a ver unos tutoriales para aprender de stream la mod ese que... Que lo está chequeando. Vamos. Vamos. Amos. Vamos. ¿Viste? Siempre con los amos. Los amos del juego. Y que fue la T y T. Hasta T y T. En 8x8, ¿no? En 8x8, ¿no? Sí. Aún se convirtió con Amos. Voy a hacerlo de siempre. ¿Robar todas las Kiri? Sí. Con pie. Tratar de conquistar el mundo. Primera vez que juego en este tanque. Ah, pero mira. Se nota que no tiene nada. Sherman Firefly. No había descendido tanto en BR. Es que me lo salieron. Como me compre el otro tanque. El STRB. Sí. Jiji. Bye, bye. Suu. 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 Se. ¿Crees que me corra? No puedo girar mi tanque. No, para que. No puedo girar mi tanque. No te gira. No puedo girar. No gira, mira. Ahí sí gira, mira. Ahí nos gira. Ahí sí gira. Ahí no gira Ahí si gira De pastito tiene, porque no le pones pasta No es necesario En un germán no Mira, por eso me diste el fuerte, me quitaste el lugar donde iba a cambiar La queris copiar Búscate a tu lado Aquí estamos Oh, es lo que te estáis perdiendo Lo veo clarito Apoyemos a Mirta, mira que está dando la cara con turno azul Uh, aquí está El meoggan bang ¡Aaah! Ayúdame Ahí está tu ayuda Ahí está tu ayuda Arriba por ahí Te ha llorado tío No tiene depresión este tank Es un tank muy feliz entonces Por te gracias Por te gracias, no tiene depresión Aquí Cuidado Luffy a la izquierda Hay una tintana ahí Me tiene la roca Si se ve, están aquí Es como... Es un... Son dos, siempre Esos tanks Tiene crítico Uy, frontal Me mandó House 4 Estamos sufriendo aquí En un muy buen tank No Ay, 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 ay Tantai nocho dees No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... Eres sum... No... Metal No... Mal bombardeo, pésimo. Cuidado, Luqui, que todavía está ahí el tanque de la izquierda. Yo le estaba atacando. Es que está por ahí. Está por ahí. Hay uno en el. ¿Ven algún avión enemigo? No. Sí. Tu cuenta. Tú eres tu mayor enemigo. Está atrás tuyo. Hace el look. Atrás tuyo tenés uno. Sí. Mataste a uno. Le quitaste la vida. No me van a matar. No me van a matar. Help me. Help me. Ayúdame, poch. Ayúdame, poch. Dame ese un viejo de ti. Ah, él le regalé esa kill. No había más que uno. Bueno. Ese es el precio que hay que pagar. Qué noche la noche, eh. De loco. ¿Por qué? ¿Estuvo bien cacheteada? Sí. Intenso. Ayer hubo harta gente conectada. Hace tiempo que no había. Tanta cosa intensa por ahí. Sí vi que había como 10. Estaba Fercho, Ramiro, los desaparecidos. Además que también, claro. Teníamos gente nueva también. En el clan. ¿Se ganó? No. No, no se ganó. Bueno, eso. Y no toques nada. Vamos a ganar la hora. Hay que quedar primero, segundo y tercero. No podemos tener un lugar más bajo que eso. Si quieren. ¿Por dónde vamos? Eh, vamos por arriba. Casi somos top 10. Casi somos top 10. ¿Quién apareció ahí? Es probable que hicieron un buff a los cohetes. Ayer estaba jugando y en cada partida me mataban con cohetes. Y lo peor. Es que solo me pegaba uno. No, los cohetes de por sí son bien rompedores. Pero depende del BR también. Mientras más bajo el BR, más rompedores. Hola, buenas Copa. ¿Cómo le va? ¿Cómo está César López? ¿Cómo está César López? López. Buena, buena. ¿Cómo están chiquillos? Buenas Copa. ¿Cómo están? Buena, argentino traidor. ¿Cómo estáis? Que puta de mierda es esa. Vengo recién llegando a la casa de mi polola. Y me vine en bicicleta. Mira, así que vení. Ready. Vení Ligianito. Vengo hecho pico. Mira. Me pegué el pique desde mi casa hasta San Pablo. Y de San Pablo de vuelta para acá. Pero vale la pena por el socio. No, pero estábamos haciendo un proyecto para mañana. Ah, mira. Más todavía por el socio. Sí, pues. Y que sacamos nuestro avance ya todo. Así que estamos ready para presentarlo mañana. Buenas. ¿Proyecto D? Calvado. Ajá. La quemada. Ah, te estás moviendo. Vas por teléfono. Llegas a tu casa. Estoy en mi casa. Ah, le estáis quemando piola. Oye, compadre. Tienes que aguantarla. Pero si me pegué como tres quemadas. Por eso, güey. Una quemada y aguantada máxima. Pero si eso hice, po. Pero si eso hice. Hicés pulmones, amiguito. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Por dios, están en Youtube. Pero si la gente... La gente está cachando que es vaporizador. Todavía es lo que está short. Sí, hace más sin cagar. Es enfermo de un lado. Sí, hoy están haciendo el evento, ¿no? Sí. ¿Pero vas a sacar el pumas o el avión? Eh, lo que alcance. Los más cabrones hacen todo. Yo quiero sacar el avión. Yo quiero sacar el avión. Yo voy hasta cuando me dé el tiempo. O sea, hasta mañana. Tavis Díaz en un rachito más. KB2. Qué mal que estoy jugando. Eh, no. Estoy haciendo un proyecto de seguridad. Está la cosa délica aquí, cabros. Estamos también streameando en vivo. Para... Desde... Las pantallas de Insane en el mundo. Así que... Van a poder ver nuestras mankeadas. Nuestras victorias. Sí, cabros. Y esas mankeadas. Nunca se los van a olvidar. Como no jugar en War Thunder. Claro. Como no deben hacerlo. O me mataron igual. No tienen igual. Pura Insano. Esas mankeadas no las tienen que hacer niños. Niños, fumar droga hace mal. Si no van a quedar como Copa. Jugando War Thunder. O como Insano. Que no ve ni una. Jajaja. ¿What? Dizan vuestras. No son dos. Jajaja. Horroca. Jajaja. No veo nada de eso eh. Genasi si veo algo. Ahí le dio el KB. Me dispararon, le sigue algo... No, déjenme masar, déjenme vivir. Ah déjenme bombardear, putos. Ahhhh. Uh. Uh. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Dos marcas de armonía a ronde el Fuerza Aérea. A ver recompensas para pilotos. Un saludo. Tienes marcas de distincione. ¿Y cómo cesas marcas de...? En el... Instal objetivo. Ah ¿estas destruyes 35 enemigos? Ehh. ¿Qué son los RB? y los tres simulators battle? o tres verdad? osea tenis que matar a 70 weon es en arcade en realistic battle? o en simulators battle? en realistas son 75 y en simulador? viene ahi mierda son calis del simulador gana 10 veces con una actividad de batalla 60% superior bombardeo de base enemiga 10 toneladas destruye 11, 4, 12 enemigos en batalla arcade? arcade te piden 11 en realistas te piden 4 y 2 en simulador no, 6 en realista pero esta viendo aviones no tan que aviones aviones no hay un vehículo se cae el avión hoy no se ve nada en la destrucción de los enemigos mientras vuela en avión ostia ya lo voy a hacer en aviones ya no puedes perder ningún día si quieres lo mejor pero los demás ya esta tienen que ser 2 en el tanque y 5 tareas en avión para el el mas masito digamos ah me puedes comprar chila wea buena con mil aguilas de oro compre ellos vuela vuela filipito filipito que te lo haga filipito que te lo haga no no se llama pero termino el 21 de agosto O sea, tengo que ponerme a jugar ahora ya, right now. ¿Ven alguna vía? No. No, yo voy a jugar... Realista aérea. Yo tengo un tanque. Sí. Sí, yo te lo marqué. Intacto, me puedes creer. No, no te lo puedo creer. Bueno, este tanque... Oh, me cagué. Ah, estoy muerto. Rompé el cañado. Ah, qué basura, güey. Hoy no ha entrado el salmón. No. No. Ha estado todo tranquilo. Ah, te metió un avión, po. Sí, un 110. Mire ahí, qué onda ese Spear. Pero se mató él también. El... Quien reniega. ¿Qué pasa si te mató? Nada. No creo que pueda. Oh, me dispara. Oye, a propósito. Me mataron por tu culpa. No te mueres muy grande. No. Tú te mueres muy grande. Me voy a vengar de ti. Ay, me voy a vengar de ti. Maraco. Hoy almorcé y ya tengo hambre Yo almorcé una cazuela de pollo en la casa de mi bolola Estaba bien buena la cazuela de pollo Muchas gracias A la cazuela de la suegra Saludos a la suegra Si Si, estaba muy buena esa cazuela de pollo Sopita de pollo era, sopita de pollo Muy rico Ahí su alta dosis de proteína va a la vuelta Mira el puto, ¿por qué hiciste eso? Oye voy a transmitir para jugar aéreo Si quieren jugar aéreo ustedes me da lo mismo Como quieras Yo quizás también me pongo a jugar aéreo porque quieres más el show No, no, yo no juego con el Mirta Digo al tío Con el Mirta no juego Puto Yo no dije que iba a jugar con vos Yo por lo que escuché muy bien al interior tuyo si Tienes que matar a Luki mientras Luki no puede salir y pute ¿Por qué los mató? Noo no 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 bueno si Se me resbaló el Teclap Se me resbaló el Teclap Segundo vuelvo Chao Buena, tengo a dos ya destruido Puta que soy bueno, cabrón ¿Puedo ser con ustedes en algún momento o no? ¿Dos qué tienes destruido? Dos DO... dos 17 ¿Dos aviones? Si ¿Y con qué aviones estás jugando? Bueno, el P47, pero de stock Así de bueno porque igual quería jugar con los ingleses Pero no, está muy cochino jugar con los ingleses Comete un sneaker, para la hambre Oh, oh, se mató encima, venía con mucho pique No hay aviones No hay aviones No hay aviones ¿Cómo atrás de nuevo un V 109? Joder, tengo un debo 335 5 ¿Ves algo para acá, Luke, por donde estoy yo? Eh... no, no veo nada Hay ente aérea Hay 2 Tengo 3, me falta 1 Aprieta la J Hoy me falta 1 El V109K me hizo frontal ¿Lo podéis creer? Y si Y te mató No, me sacó el puro motor Pero todavía no se ve para nada ¿Y lo mataste? Si, lo maté Qué raro Uh, no hay ningún avión Me ve que justo en el piloto sí ¿Por favor? GG P*** voy paralelo, vale Se voy paralelo P*** nos vienen siguiendo Voy a tener que dar la vuelta, ¿no? Me quedan 1000 de... P*** nos vienen siguiendo Voy a tener que dar la vuelta, ¿no? Me quedan 1000 de... 190 190 B... BF190 LFV 100, por eso Es más fácil, creo Me mató el G55 ese 12 22 24 26 27 28 28 25 25 25 No queda nada más. Gracias por matarme Luki. Oye, Luki, ¿cómo matáis a Isano? Eh, me estoy vengando nomás. Ya van 5. Oh, mira tuve 96% de... Sin hacer nada yo. 5. 5. Lo peor de todo es que la rata lo hace por la espalda. Oh, te dijo rata. Ojo, ojo. Yo como veo acá... Ah, si se aterriza. Mira. Espero que te estrelles. Ojo. Creo que la cagué. Mira, mira como aterriza. Oye, tampoco te da ningún grado de avión, ¿verdad? Ah, del track 4. Igual que con que estoy jugando. Grado 3. Grado 3 estoy jugando. ¿Puedo jugar con el P-51? Te reto a aterrizar sin rueda. No tengo rueda. Sin tren de aterrizaje. Ahí está. Ah, mira. Lucky hacks. Lucky es un poco extraño. Mata todo de un tiro. Ya. Es bueno tu culiao. Ya. Fuliao, bueno. VW tiene así como de 8000 kilómetros. Mirta, ¿te pasaste a todo? Ah, lo mataron. Hasta al Insano lo mata de un tiro. Hasta mira. Yo soy el malo. Incluso jugando como aliado. Soy invencible cuando ataca a Luz. Mira, eh. No, dice. No, ayer no juega bien, eh. Estoy obligado. Estoy obligado. Sale para allá. Tapeo. Puede que hace calorcito. Aprovecho y lo coloques al lado del sol. Como una planta. ¿Y para qué? Si soy terrible a negro. Ah, no. No, si aquí en mi casa no hay drama con el sol. Tengo sol todo el día. De ahí subiendo. No, no. Es que no quiero porque ya tuve problema una vez con... ¿Un vecino? Con la del rey. No, con la del rey. Tuve un problema. Vamos a ver un vecino. La victoria está cerca. Hay uno que hizo viajiste. Yo hice cuatro capturas de... Ah, bueno. Te vas. Así que ya. Tengo casi la mitad de él. Te faltan seis. Y se gana. Si se gana más la actividad, ¿o no? El 70% están ahí. Mejor escuadro. Esa es. Bueno, así se hace mucho así. A pesar de que Luki es un puto. Debe un asesino de aliados. Quieren estar copa. No, ya entré a partido ya. La otra vez me reportaron por eso. Para mí que es muy textual. No. No, fueron los de LATAM. No, fue antes de eso. Fueron los de LATAM. Antes de entrar... Vamos. Yo voy a agarrar altitud nomás. Voy a llegar como a los 4.000 o 5.000 y me voy a tirar. Cranwell 5 lo voy a mandar a la chucha porque ya no me sirve. Ya no, qué tiro. Si, sí! ¡Ay, ¿qué es mil? Oh, no! vamos a ver que esta basura oh no veo ningun avion enemigo estela listo? estamos listos quien esta comiendo papitas? y no da yo me estes comiendo en el nicked pi que hace? oh no veo ningun avion enemigo vamos por ahi hacia H3 o H4 que juego con el Erwin el otro dia? y yo? que pasa? en contra? no con lucky salimos arriba ah no es que era E8 Erwin Rommel si Erwin Rommel en general aleman? si pues si se pero me dice que era el Erwin de nosotros hoy si nos ponemos todos Edwin Rommel 00 01 02 03 04 o crearte una cuenta fake y trolleada de original no vos todo el Erwin Rommel que estai? y todo en parte asi le hago 8x8 Erwin Rommel 00 01 02 03 04 05 06 07 08 no es gratis cambiarse el nombre si ahora si me quieres financiar si me quieres financiar ah no es gratis cambiarse el nombre? la primera vez no ah que mal no sabes que si si ya la gastes antes como te llamaban lucky luciano? lucky luciano pero con con minúscula te llamabas lucky luciano con minúscula? no si lucky en bajo que momento mas propicio? de que? de nada de nada otra vez me un flato no chan no me mato es que este me va a aparecer aca en frente propicio que va a salir aca deberiamos jugar un avion eh si si pero terminemos las tasks de tierra pero pero el de tanques pueden hacerlo antes después todo porque no quieres completar ahora tienes dos días lucky tranquilo pero mañana no puedo yo tampoco puedo mañana eso dije ayer que no quieres pero que lloras y lloran? Porque la araña que salvé me picó ¿Te picó una araña? Ajá, yo la estaba salvando ¿Y de qué no estáis el fan? ¿De que no la mataran? ¿Eh? ¿De que no la mataras? No, la estaba salvando de que muera De que la colonizaran los británicos Y me picó ¿Cómo te corre el veneno por las venas? ¿A quién? ¿A quién le corre el veneno por las venas? Vamos, chileno traidor ¿Por qué? ¿Tú eres el traidor? ¿Yo no? Yo no soy traidor ¿Cómo que no? ¿No? ¿Sabe cómo soy yo traidor? Bueno, ya fue, yo me suicido acá De insano te toca hacer lo mismo Sí, voy a... Necesito la... La captura Espero que no te mueras mixta Sí, estoy con un Crusader contra un KB Uy, puta, el medio rebote Ah, me dio un asistente, lo que sea No, no, no jugué más aviones Puta madre No, no, no jugué atrás Pero mejor hazlo de aviones insano ¿Con qué va a jugar Lukey? Ya, vamos a jugar aviones Ay, lo que quiera, lo que quiera el perla Porque Lukey quiere jugar aviones Es Lukey quiere jugar aviones Así que vamos a jugar aviones Puto Ahora me voy a ramear, me voy a ramear Puto No, si te matón Ah, pero si... Está toda en aparecer Bueno No te voy a contar el plan ¿Qué BR? ¿Qué nación? Realista supongo, ¿no? No, ¿y tú? ¿Qué BR? ¿Qué nación? ¿Alpe, qué nación? ¿Alemania nazi? ¿7-0? No tengo ¿Qué querés? ¿El F4 o el F2 drop? Mirta, siéntete superior a Lukey Y pisoteala en el suelo Pisotea su autoestima No tendrás de eso ¿Juguemos 8-0, Lukey? ¿Qué BR? Lukey Tengo máximo 5-3 ¿El K4? Sí Ah, vamos el B4 Sí, pero te sale re caro Pero no te conviene ¿El G2 drop? ¿4-3? No me importa ¿El G2 drop es mejor o el F4? El F4 es mejor todavía ¿El cuál? El 109 F4 3-7 El... En su vez Ya, cabrón ¿El drop o el normal? Cualquiera, son lo mismo Bueno ¿Vas a jugar con nosotros? No, porque van a jugar Nada, sí ¿Qué querés jugar? ¿Yo? Quiero jugar Quiero jugar ¿Cómo se llama esto? Jugar Jugar algo que no sea nazi No sé, es que por eso Estaba jugando solito Estaba jugando solito por lo mismo Andala A falta de un sneaker Bueno, son 12 sneaker ¿Qué BR vamos entonces? ¿4-7? ¿5-3? Igual podríamos ir con el... 4-3 Oye, no me saltan los... Los tags, ¿pum? Sí, 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 se saltan Destruye 11 jugadores Controlando vehículos Usando... Aircraft en una batalla O sea, eso es lo que hiciste Los días anteriores Pero no me saltan a terminar Por el igual se muestra Que son el 17 de agosto, po Pero finalizó ya, dice finalizado ¿A dónde dice finalizado? Bueno ¡Tarco, tarco! ¿Pero dónde dice, po? ¿Qué BR vamos, chicos? Ah, fin... 4-3 La llevo en 3-7 Porque quiero jugar con esta Aprovechando lo italiano Bueno Entonces... El 21 de agosto ¿Tengo que volver a jugar? No Tenés hasta el 21 de agosto Ah, o sea, tengo que hacer este El... Marca de extinción 2 Estamos listos ¿Tenés que apoyar el mouse arriba? Chico Nada ¿Dónde dice destroy 35 players? Fíjate que te aparece una barrita amarilla ¿Te dice jugador derrotado? No, es de 18 para realista Ajá ¿Y qué dice? ¿Jugador de abajo? Ah, sí Jugador derrotado Sí, 8 Ah, bueno Terco Perdóname, perdóname Oye, tranquilo Te odio Igual 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 Me caes bien Chica, ve tu mano Te odio Ya estamos listos, ¿no? Ya Espera que estoy Ya ¿Te invito a Ocopa? Eh, no Bueno, como si no tenés taliano Mira, Shangi No, ¿y tú? No, claro que no Ah, mira Me gustan más los arios Blanquitos Ya, pues los ingresos también son blanquitos ¿No te gustan los...? Mira, ¿no? Se tiró un peo Es como que se tiró un peo así y le dolió el recto Le dolió y le gustó Ya cuitan, ¿eh? Me dan rabia a mí esas motos, loco, que tienen esos programadores y no avanzan nada, pero me meten caleta de ruido Son escape de hechizo Si, pues ¿O le cortan el escape, pues? Me decían, me estaban invitando a un cumpleaños hoy día y le dije a mi amigo, ¿sabes qué? No voy a poder ir porque tengo que hacer el proyecto Pero después de ir para la casa del Javier, de otro amigo Y le dije, no Yo me voy para mi casa, si no voy a ir a tu cumpleaños Tú le has pesado Es que primero está mi... ¿cómo se llama? Mi proyecto primero Y era hoy día, pues Entonces no Si lo le has hecho, no sé, el viernes Pero para la risa voy, pero no Yo le dije Prefiero hacer Hacer el proyecto que era tu cumpleaños Porque tu cumpleaños puede ir el próximo año, lo podemos celebrar después Entre nosotros O invítalo a comer a algún lado Pero si puede morir Nah, lo he invitado a comer solamente a mi bolola nomás Que amigo Que amigo Que amigo Para amigo como eso ¿Seguro está amigo? ¿Seguro está amigo? No, es un compañero... es un compañero del Duoc Pero yo le dije Que hablan de estar espectando y de estar viendo Que no... Porque está sufriendo Te pido disculpas igual Te pido disculpas igual Ahora se dio cuenta Que hacer mi responsabilidad es primero Y jugar por Sanda Exacto Porque ese avión no se va a investigar solito Ay, vengo... vengo destrozado Vengo destrozado aparte cabrón Pero no crean, vengo... Super... Super normal Es jugar una lucha libre, eh No, nos quedamos dormidos como a las 4 y tanto de la mañana ayer Ah, pues eso es lucha libre Nooo, pues insano Haciendo el proyecto Ah... Sí... Y la mamá me dijo La mamá nos dice Ay, no estaban estudiando anatomía Yo le dije No, estábamos estudiando Introducción a la anatomía Badumps 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 ¿Por qué te piden 18 en realista? Y 35 No... no puedo entender Oh, como pico un avión loco vaya En directo a las bases Dos volando abajo Son bombers Son grandes A mi izquierda los ven Oye uno que ya está llegando acá Oh, tengo un TAC 154 No te veo así Te veo, ¿no? Ni te veo a ti Si, lo vi No veo nada Por la primera base, Luqui Uno ya bombardeó Ajá Ah, ya lo vi Dos PS61 del otro Aquí hay otro Comida Dos PS61 Ah, comida Va por el PBJ Eso Quedate con el Stronger Yo voy al Jalinka ¿Qué es el HE219? Andale Stronger, insano Si, pero estoy aquí Creo que es el HE219 Un bombardero, ¿verdad? Ajá Oh no, se metió al PBJ Creo que me sigue en 3 Ahí está siguiendo Buena Oye, P.K. bueno El Stronger está... Ah, tal vez no No, tal vez no Buena Vamos para arriba P.K. se mató el maldito Oh, hay caleta Más quemo un poco No, no conviene No, no conviene con el Con el 109 Y con el Italiano Tampoco conviene Están todos arriba de nosotros, ¿eh? Si, si Tampoco conviene Seguir trepando tanto Estamos juntos, ¿me? Volvamos a... Uy, volvamos a la base Ahí abajo hay uno Aquí están Están atacando un P-47 Dale Al F-4 voy al F-22 Están jugando con... Con alemanes ¿Ustedes nuevos chiquillos? Y italiano Con... Ajá El eje Te rompí El eje eje Con el eje eje Ojo, ojo Con el... Ojo Con el eje eje Todavía no lo matan Permítatear el suelo El M-410 es un... Un avión de ataque... Es delice, ¿verdad? Es delice, ¿verdad? Ese es mío... El M-410 es un... Un avión de ataque... Es delice, ¿verdad? Y motor Me falta una baja Explotó en mil pedazos ese avión Y eso, y eso que nos juegue el puto Si, la robó a la kill Mátame Mátame Luki, mátame No, 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 no Llévame continuo Mmm... O está en todo arriba, ¿no? Mira que hay... Vehicular Se giró Mata al vehículo, ¿cuenta por unidad terrestre? Si... Mata... Eh... Destruye vehículo usando aviones Ah, qué mal No sabía que estaba esa misión Te cae un P-51, insano Ah, me insano Hasta que se me cae un P-1 Yo voy por una F-82 Ayúdame insano Al gym Ah, se estrelló Ya no Me... Se me tiran todo Me... se echan como cualquier puta Ayúdame Ya... Dale, voy para allá y... Quédate con un P-51, Luki Eh... No me sigo No me sigo No me sigo Ah, me quedé antes Ah, me quedé antes Te digas todavía Buenas, aquí el Black... El Black Widow No me sigo 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 Ayúdame un acoso Que rico se que será no me tiras, no me tiras a lo gimnasta rusa abusada sexualmente a Corea dice crítico, es mío ah no se escapa, tengo otro atrás el amigo Diego nos escribió algo El Magach T29 o el M47 ¿Cuál de estos tres premiums Es recomendable comprar? Tengo pensado comprarme un tanque premium Pero no sé cuál ¿Cuál le pueden recomendar a cada amigo? ¿De qué área? El Magach T29 O el M47 alemán Sí, ese, el americano El Magach Todo el rato, el Magach El Magach, todo el rato O el IC6 también Pero lo que puede hacer Lo que puede hacer En vez de comprarse el Magach Como tal Y se compre el XM1 El Abre No, el XM1 del americano Es que el Abre Igual es bueno el Abre O sea, para grindear al americano Para grindear Británico Es muy bueno el Abre De un tiro Matar y aún A un encienpo ¿Está en partida un cabrón? No, pero estoy esperando Yo salí Ah, estás esperando que me estrelle No, el otro ¿Todavía sigo con vida? Dice crítico Pero no sé ¿Qué le rompí? Ah, quieres comprarte Un tanque por nación Para julearlo Pero eso ¿Qué haría yo? Volviendo al tema Eso haría yo Me compraría Mejor el XM1 Del americano El GM Que un Battle Rating 9.0 ¿Cachai? Ahora, si no lo quiere comprar El Magax Todo el rato Pero ¿Y con los soviéticos Entre el Object 120 Y el IS-6? Entre los soviéticos Y el Object 120 O el IS-6 Pucha Yo prefiero Por modificación Y todo El Object El Object 120 El IS-6 es rico ¿Cachai? Es muy rico Pero Si A ver Si te pegan En ciertos lados Eh Muere Martiro ¿Cachai? Debes Hacer una protección buena De la De la torreta Tienes que saber Angularte Posiblemente No rebotís Todo Dale Listo Lukey Pero Yo prefiero El Object Porque el cañón De 122 El del IS-6 Y el del Object 120 El de 152 Y viene con esta munición Que es la GATFS La La estabilizada ¿Cachai? La Y son 480 Milímetros A todos los rangos ¿Cachai? A cero grado Obviamente Yo prefiero El Object De los Rusos ¿Y ahora ¿Cuál te dijo el otro? Hola Tatsu Tio Hola ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas con las Tatsu? ¿Cómo vas con las Tatsu? Aquí estamos ¿Quieres estar? Estamos haciendo aviones Eje ¿Y la de los tanques? ¿Qué pasó? ¿Ya la terminaste? No No Estamos jugando Lo que el niño Luqui quiere Hay que jugar Porque no me mate ¿O no Luqui? Con eso No me matas No 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 Llevan 5 Y la tiene contra Pero por eso Son Son marcas De sangre Te invito Tatsumaki No Yo voy a terminar La de los tanques Ya me falta poco Bueno ¿Y Copa no? ¿Entras con nosotros? ¿Qué están jugando? Eh Eje Eje avión No 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 quiero jugar eje Vamos para aliado Igual también ¿Y el live de Copa Le vamos a dar Dislike? ¿No? Le vamos a dar un like Dale un Dislike Para que Ya le doy Tenga un Un Ahí le di uno Mira Pero Mira, mira, mira Quiero verlo Un like Quiero ver Ese Ese like Caso De Oh Que F*** Ah no Porque estoy Quiero ver Tengo un Watching Y no hay Chat ¿Cómo que no? Ya tengo El Ya tengo El P61 Ya Ya tengo El Mira Un saludo Para Estar Escribiendo Para que Más De Saludo Buen Acá No Dice La Come Oye Oye Ya tengo El P61 Chiquillos 4 0 No Hay que seguir Así ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pina Nuevamente En piña a chiquillos recuerde que estamos haciendo un stream simultáneo entre insano y yo copa tengo que visiten los dos canales ya somos tres en sí mismo los tres años chiquillos la triforce de youtube y twitch y a quien se anima con el stream de facebook pina sí todo bien tranquilo entra a unas aéreas olvidaste con el geostrope sí está está escuchando todo lo que está invita insano qué iba a decir estoy buscando eso para poner los alert box y esas boludezas streamlabs se llama si bueno el tema es que streamlabs trabaja con obs y en obs tiene que aparecer algo que se llama de la escena rosos que no aparecen el club ni todo y no sigue sin aparecer y no tampoco me lo que están en por 64 sólo 32 lo tenés en español lo es entonces no te va a parecer como grosor no aparece en español como grosor porque ese es el plunin que tiene el único plunin lo publiqué en en cómo se llama esto en warthunder chile el stream al mío me están escribiendo ahí en tu stream a mí no no a piña y dale con la ñ hay para que le hable ah ah Chico el luke se la come yo sabía eso ah jajaja jajaja jajajaja jajajaja vamos a ver qué quería cómo te arrojate maquina luke hacete respetar matalos a todos yo yo le di el nivel 100 chavono no hay forma de matarlos ya está a ver cuántos tenían un de los italianos donde publicaste tú el stream eh insano en el escuadron amo Sí, es el de ayer, pero lo tengo ahí como notificación volante. Ahora te veo mucho mejor que ayer Pina. Lo dejaste con eso, como te dije, la resolución. Sí, igual tú esto que tengo un par de cosas, me comí la cabeza. Ahí también tiene activado el Discord, que también eso funciona. Sí, sí, sí. Vamos a la batalla. Ya, buen pítenme la poca. Ah, que cagado. ¿Invitado a qué? ¿En live? ¿Se no quiere jugar con Eje? ¿Bueno a jugar en americano o qué? No, Eje. ¿No? Ah, entonces me voy. Chao. No. Terrible tilteado. Terrible tilteado. No, chao, me voy. Pero esta Tatsumaki también, por ahí mira, se estrelló el weón. No, ya. No hablé esto, insano. No, ya. ¿Se escucha la repetición o te lo quito yo? Sí, me parece que es, eh... J. ¿De qué? Ah, soy yo sí, sí, porque estoy viendo aquí también el chat. Pero el saco ya es multimedia. A ver si me escucha bien Va a mutear el stream y listo No, estoy viendo el teléfono, porfiado Bueno, yo también, pero lo tengo bajito, osea Que no se escucha Si, igual eso estoy haciendo ahora eso Hice eso, eso ahora Eso Eso, eso Eso, eso mismo Pero nada, cachai A ver si, al rato me lo puedo acondir Bueno, cuestión es que no me aparecen, que están cortando la zanahoria eso Que es esto? Si, bueno No, son cartas Cartas? Si Yo la uso la asi Esta picando, esta picando verdura Ya Debería me va a hacer la ensalada Los cobo, esta picando No, como decir nada Mira, comportarte Pero necesito rebajarme a tu nivel, insano Dice Lucky Luciano Pero igual te la comes Dice... Uy, se esta generando algo, una tensión muy fuerte acá Para mi que... Si, ojo, ojo ahí con Lucky Hay como una cosa homosexual que tienen que solucionar entre ustedes chicos Si, cabros comanse Vayan un día a San Vicente, Tahuatahua Y ahí se comen Y se comen Y se caen a la risa Y se caen a la risa Pero si hay... Si es que hay amor Lo que... Lo que sucede en un juego se queda en el juego Ya pues lo estamos viendo en el juego Asi que en el juego se va... Te dejo el PS61 insano Mi niñita de esto Ah... Como? Te dejo el PS61 es el... Rain of Chaos Bueno... Pero hay un B25 en mi altitud Oye... Gagués ¿En serio? Sin matar Con tal de no dar la kill El Black Widow es un avión de ataque Tiene buena torreta Que gira en... 360 Ya Hay otro en el ratio Chaos abajo Pero... Es buenísimo para hacer... Como dogfight y hacer cosas, no? No... Nada que ver Es avión de ataque O sea, tiene dos motores Girar le cuesta Pero... Es pesado Va para adelante nomás Es que se sentía el Hunter 47 mío Venga pa' casa Quédense con ese... Refine of Chaos Mira a quien tengo cerca de Hunter Ah... Pero este me viene a quitar mi kill No... Es que se sentaría uno en el Rain ¿No? Te lo dejo el Hunter Oye, nosotros... Como escuadrón No podemos salir en contra, ¿verdad? No... Imposible... A menos que sea una persona Tengo dos aviones... Oh... Papá... Será ahora? Porque antes uno podía salir Oh... Está bien No... Mira el caicero ahí... Qué chabón... Oh... Cacha ese... Amiguito... př61... Se fue a matar Jej Este es lo más idealista Me... Si, eso se han encargado Ya chubre maybe Segunda, malo ? Thousands... Algo ya malo Te digo que no estoy avanzando mucho... Más avanto en tank Vamos Arcade Vamos Arcade dice ... Frontale a un F4F F4F? Oye, siempre Pero si a mi en delante me hizo frontal un... un... BF109K K? ¿Pero es que te dije o no? Muy malo tu frontal Le metí un crítico, chupamela No, no, no Ya ahí tenes otro ¡Ay no! Me mató Bueno que alguien mate el F4F y me da la asistencia No, 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 no. Se llama otra frontal Que terrible, mori ¿Ese es el esquina amarillo 2? Ah bueno, dice que mi frontal es malo ¿Viste como puede entrar? Mirá que va el echo Tengo que acatada por otro lado Tengo que matar por otro lado Tengo que matar por otro lado Y lo queréis robar insano Otro lo robó Qué vergüenza Quedan 3 Está alejando el otro, lo veo defender Y un bot, hay un bot, murió Estás jugando con grado 2, no con grado 3 Ah, voy a jugar con el... FSIF nomás Oh, es que me duelen las piernas Oh, puro tanque de basura media Aquí hay artillería Quedan 3 vivos Ay, no le hice nada de basura Ok ¿Les cuentan los vehículos terrestres destruidos? Si mata doctillería No, parece que no No Es algo con los timey timy Pero si el puntaje que suma y la actividad en batalla Ah, si es verdad Vamos, muchachos, quedan 2 3 Atacando a tierra Oh ¿Cuál es? ¿Hay que sacar leones? Si Con un 109 atacando a tierra Ok Chicos Si querido Acá no hay... No importa Veamos como se chocan ahí Veamos como se chocan el suelo Jamás Jamás Perdí un paquete de lizos nuevo Se estrella Si Oye, infano Usted no aprende, ¿verdad? Mal hombre No, no aprendo Ay, mis oídos del amor a Dios ¿Por qué hacía eso, Mirta? Yo no fui ¿Hangar? Queda... Pina Un rico P-47 ahí Un rico P-47 ahí A ver si va a ser... ¡Poncha de su madre! Ah A ver si va a ser... Y sus dos No, no ha hecho nada Ni siquiera se ha ganado ¡Suscríbete! ¿Verdad? ¿Un bombardero naval? ¿El qué? El Ki-67 No sé, pero yo me estoy haciendo los leones del rico Oh, que mal vino, un cero también Va bien Se me cae el motor, si me tira el agua va a cerrar Fruta, lo que yo no puedo entender es cómo los japoneses te pueden sobregirar cualquier avión, loco Si, porque tampoco tienen, o se yo No soporta nada, le pegas un tiro de cualquier cosa y muer Mira, me incendió el maldito Que terrible ¿Qué está haciendo eso? Por favor, pare, me estás rompiendo los japoneses Por los auriculares, tío El Legrand Ya te dije que si has usado la enroladora, usada un poquito más lejos Legrand de los Mirtas El Mirtas de los Legrand Ustedes saben que es Mirtas Legrand, ¿no? Sí ¿Y alguien sabe de Ferchomo? Desaparecido en acción No sé No sé No sabe El Sterling se acaba de chocar No sabe, bueno No sé Ah, ya está, pero no hay nadie Oye Salió un eco ahí La caverna La caverna De ultratumba ¿Le tiene algún efecto activado al señor Pina? No, yo no ¿Por qué? Te sonó como un efecto Como un eco Fue el copo No, no fui yo ¿No? Yo quiero ver la forma de poder colocar como... Ponte tú algún filtro para la voz Para que se escuche más bien En... En TeamSpeak se podía hacer eso Estoy terminando, amigo Pero para más que nada tenerlo en el OBS Como un plugin Algo por el estilo Porque tiene... Mira, me dio un avión Desbloqueé el C205N2 4.7 ¿Qué, qué, qué? Que fue un poquito específico El C205, el de 4.7 Ah, el de los italianos Ajá El de los mamma mia Chao, listo Otro contra No, para Ufa Afírmate, ahí bien escalé Ahora sí, dale Uy Aguantalo el aire Ajá Aguantá Esa es... Altos vuelos Altos vuelos Y estamos volando, ¿no? Muchachos Muchachos Recuerden suscribirse Denle like Compartan el link Dejen un comentario una vez Después que el video esté ya en YouTube Suscríbanse a los partners aquí Al Copatengu Suscríbanse a Lucky Luciano Suscríbanse a Pina Salvaje A A A Tatsumaki Búsquenlo en War Tunnel para que No jueguen con nosotros Es necesario En ingreso al clan Es necesario que sean Buena onda Y también pueden entrar aquí A A A A Exacto chiquillos Espectar Sí, sí, sé O es Espectear Espectar Espectar Porque es Espectador Especteador Especteador Corrigiendo a mi vieja de lejos No sé si la escucha Me corrige Sabe más ella que yo ¿Cómo le va señora? No, tengo los auriculares, amigo Me rompiste los tiempos Bueno, y si no entiende el hombre Pégale una buena fechita ahí A ese a golpe Se aprende Esto va a ser divertido Colón, hay que defender los ferries Por ahí van a caer varios con bombas Esto va a ser muy divertido Y tenemos a Lucky Que ya está Nos quiero ver Algún día hay que hacer con Lucky Lucky Luciano dijo ojojo ¿Quién sacó un jet? Me está con Lucky ¿Tú sabes que me voy a aquear? De lo último voy a empezar a disparar a lo loco No voy a suspir esto Yo creo que Y encima me quiero a un Task Es mi mejor espada Ya tengo a quien quiero tener de frente Y el Chao ¡Uy! que arraba Que maldita persona Mierta Legrán Ah, y alguien más Mierta Legrán Se quiere sumar a la Alta Arena Ay, tío Yo no sé si quiero matar a uno, aunque sea ¿Por qué Alta Arena aquí? ¿Qué pasó? De hecho, Lucky ese Horten está cometiendo ahí... Pecado Ah, qué puto, güey Más puto que Lucky no pueden haber Concha de su madre Yo te hice un toquecito nomás, güey Y este no, me mata Mira, también se mataron ahí Está matando a alguien por el amigo, hay que parejar a mí, es así Sí, por qué le prensa Che, che Ah, hay que esperar Mira No te paras Para morir No, apoya el monitor, qué boludo Ahí está Yo no te puedo creer eso Mirá con lo que voy, o sea, con un BF Chavos va con un portal ya en realidad En la vida Estoy subiendo, no sé para qué estoy subiendo Voy a morir igual O sea, simplemente ¡Ole, ramero! Jace, escucha mejor Chucky, déjame en paz Nada, buenísimo Ahora tengo el micrófono bien enfrente Si no, no se podría Si, la posta la tengo un poquito lejos Porque tengo que hacer un poco de agujeros Para pasar bien Buena, Max, ¿cómo está ahí? ¿Qué, Max? Avian, Avian Uh, Luqui quiere matar a Mirza Yo no sé si fue el 84 Yo lo vi heredad Me dio, pero no me hizo nada Pero te salvo aquí Igual ese meme va a cagar la kill Fue en Don Trupalovski No Trupalovski 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 O sea, maldito Un jet a mi derecho Oh, marica Oh, un buff No me vas a dar a mi, tonto ¿No falló? No, no falló una mierda Me racumbí a la Ah, dos testos Por la nota Tengo Tengo dos enemigos El avión sabe que es el servidor de V Como carajo se llame. Tengo 6% de PLM. He estado con el Rue, por eso. Se salió insano del escuadrón. ¿Qué voy a hacer ahí? Qué loco hijo de puta que sos, Luffy. Qué chabón atrevido. No fue culpa de Luffy, fue... Fue mi lista. El hijo de su madre. Sí, yo salí con el escuadrón. Ese fue el chiste. Pero Lukey lo vine matando de hoy. Y vine haciendo team kill. Lo maté dos veces, no? Siete. Un poquito de amor, de combatería. Viste, ya son siete y ya. Esa no vale. Mira, a ver. Ya perdí la apuesta. La primera apuesta de cosas, ya la perdí. Hijo de... Uh, pará. No, 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 no. Está mal. La 2018 es pronto que lo buscamos. Puta, el M18 ponche su madre. Boon debería ser basura ese. Estaba visto que se va a destruir y va a sacar un... Un avión el puto. De hecho lo voy a meter dentro del árbol. Ah, no, bueno, no. Como que te... Me diste la otra vez pero... Me voy a dar una pa' grande este. Lo voy a usar de... ¿Qué pasó viejo? ¿Qué? A ver si puede salir Sí Sí En esta pica ¿El coso de cheda? ¿Todo el mantel no te deja tocarlo? ¿Todo ese coso largo no te deja tocarlo? ¿Lo que recubre tu cama es eso? ¿No te deja tocarlo? No, no hay cheda A ver tío, otra cosa Qué gato mierda He sentido un leve disparo de alguien llamado Luki Pasando cerquita Sí, está re arenoso el Luki Está bien, está bien Está bien eso Altar en el Luki Lo corto dinoso, ahí está Ahí está Me va a tocar, me rameas No, no No, no Hijo de Qué atrevido Míralo, mirá Oh, oh Gracias señor Luki, gran espectáculo No No me va a tocar un mestre Gajajaja ¿Cero atrás, hoy no hay chocas que lo sea? ¡Aquí a vos! No, 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 no. Un esfuerzo más y la victoria será nuestra. Este tiempo de subida me aburre tanto. Ah, por atrás. Perdón. ¿Para dónde? No, me esperan todo. Yo siento que estamos yendo en dirección. Ah, sí, acá no voy a encontrar nada. Exacto. Me acabo de dar cuenta, por mirar que estaba haciendo el último. Van a salir Spitfire, así que... No, no me complica mucho el Spitfire. Yo sigo de largo, no hay igual. Ni pienso dobelar, sigo de largo. Lo que vamos a meter son los 37 ahí. ¿Un Hellcat? ¿En serio? Con un Tiny Teal. Un Tiny Teal. A tu izquierda un B-25. Sí, pero no voy al Hellcat. Un Tiny Teal. Un Tiny Teal. Podrías hacerlo eso cuando a mí me se suscriba. Un Tiny Teal. Agregando. O sea, sería muy... Muy así como... Patetearse el... Mirtha. Mirtha leiga... Ahí está es el Gran. Va a caer en la cabeza. Esta tarde nos acompañan los señores... No, por favor... Y la musiquita de fondo, bol** MIRTA LENGAR MIRTA LENGAR MIRTA LENGAR LA ARENA CON PATAS Hija de pu**, bol** La verdad lo que se me echas, pobre señora ¿Por qué alta arena si... ...MIRTA es mas simpatico ...que todos los trolls que andan matando? Si Yo soy el menos arenoso En tu juego Mentira Es que tiene una... Tiene una esencia... ...un legado argentino Que no te vas a sacar Argentilino Pero mas arenoso esos traidores que andan por ahi Uuuuh, gracias 25 y se me mandan junto Del otro lado de la cordillera Bélico eso, eh Es una guasa del bundle Se mató, no? Que cuatico eso, MIRTA Prueba un Jack 3 amigo No sé ni como... ...puedes vivir así, MIRTA Tengo mucha tierra para vivir Y tengo mucha tierra para vivir Y no me va a comer el mar Y se me va a caer un pedazo de ladrillo arriba de un terremoto Tampoco se cae un ladrillo de arregonto arregolo Con muchas piedras, amigo Bueno, con el Creo que... Vamos a entrar a la basura, man ¿Por qué te enojas, MIRTA? Se entendió la expresión ¿Por qué no estoy enojado? ¿Por qué eritan arenoso, MIRTA? Los argentinos somos así de identificados Estamos debatiendo en el almuerzo El día arenoso, MIRTA No, este día arenoso ¿Sabes qué? Bueno, no llores, compa ¿No estoy llorando? Pero si de acá te escucho las lágrimas Está con un balde abajo de tu cara Yo escucho tu... Tu... Malvinas gritando, LIBERTAD Oh... Yo no quiero entrar en esa participación Porque tengo una crítica muy constructiva sobre eso ¿Mi ultima impacto? ¿Y qué va a asumir también? ¿No me decís nada? No... ¿Te tenía que decir algo? No sé... Si te digo algo y te ponés a llorar No te digo nada No, 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 no No, no, no empezás así No, no, no No, 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 no No, no, no Si somos... Siempre le decíamos así Así que no... No te preocupes Puedo llegar a... No sé qué es Al fin me tocó un mapa bueno para jugar No... No... Yo soy muy mal vos Bueno, no hay alemanes ¿Por qué solamente los rusos son los únicos aviones que se pueden apagar? No Los americanos también se han apagado Los americanos también se han apagado Lo que si no se apagan son los japoneses Los japoneses explotan En especial Shidenkai, esa cosa, una vez que agarra fuego, olviden, no se parte, explota Están en partida Ayuda Sí Un atarrestre con un aliado de verdad insano Bueno No puede ser que no tenga Un task Ah, entre la partida ¿Nadie de nosotros? Sí, mira, dale, dale Vas a re morir, yo te aviso Enseñaban ir rápido para aterrizar Salud Gira, gira, gira La voy a ver Y pete Esa girada Gira para la derecha, para la izquierda Derrapada así con la vía, no se frenaba No puedo creer que no haya nada bueno que ver en la televisión Mira aquí, mira, ya estás muerto, estás re muerto Pero el otro día vi Deadpool 2, qué película más buena Bueno, le hacés el chivo ¿Te pagan para que le haga publicidad? ¿De qué? Voy a ir a comprar Tabaco Claro, claro También hay oro Bueno, ¿qué va a jugar? ¿Qué no va a jugar? ¿Qué van a hacer? ¿Qué no van a hacer? Yo entré recién a una terrestre así que... Mientras estoy acá Ah, no se terminó el primer task, ¿no? Mañana, hoy a la noche se terminó, ¿no? Yo estoy loco Sí, se termina el primer task El primero ya se acabó ¿Seguro? Sí Sí, exacto Yo estaba porfeando a los chiquillos Que no, que no Y sí, se había terminado Ok Bueno, el piloto no lo complete Pero el tanque sí Y qué tanque te pagan, o sea ¿Cómo se terminan? ¿Vienen para qué los ha continuado? Simplemente para que no te pase acá el skin Porque ya no podrás sacar el avión ¿Tú? Sí, yo más que nada voy a sacar el tanque No me voy a mortificar con un avión Yo voy a sacar el avión Yo me quiero mortificar a menos que pierda una Ya ahí valió madre A mí me gustaría sacar el avión Yo ya parto con una menos Yo ya parto con una menos Que sería como mi... Sería como el primer avión que sacaría ¿Qué? Che, que... ¿Qué vio restaurar cuando lo reviste? ¿Qué vio restaurar cuando lo reviste? Eso... Eso de venta, sí Lo vamos luego, optarras Chau, zorra Nos vemos, Mirta Ya estoy casi que terminó la TPS Oh, que mal Me sacaron J***, ¿quién me está pegando? ¿Quién me pegó? Che, que vio restaurar cuando... Yo estoy en 3 ahora, en 7-0 Puta, la gustiono Pero voy a tener que bajar a 5-3 para acá, si es una aventura Pues me faltan 4 kills, 9-2 9-18, cuando sabes que... Ah, el pase es que voy a llegar acá Porque toca hacer sí o sí porque me han criado un uso de tasa De compañerismo, con toda la pérdida de eso De esta puesta de escuadrón Voy a sacar con medio millón Ya perdí dos creo Así de bueno Si, no, a veces también hay que bajar un poco el VR para seguir farmeando leones A veces se pierde mucho Si, igual no veo mucho la diferencia en... En el sistema de los leones e investigación Si traes buenas partidas es lo mismo o no Las investigaciones es que te da igual O sea Juegas... Creo que 2.0 Y te da la misma cantidad de... De... ¿Cómo se llama? De investigación Todo Mientras no Mientras no sean 2... Este... 2... 2 grados superior Pero lo mismo Casi lo mismo Es que todo empezó a esta gente En verdad que no sabe frenar a mi Nooo Buenísimo Buenísimo Aaaaah Por atrás mon No 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 Vale Vamos a sacar igual avión en terrestre Más Más mejor Por lo menos hago kill aquí ¿Quién anda por ahí en terrestre? Yo ando en terrestre Estoy en partida Estoy en aérea ¿Y quién sigue en aérea? Yo ¿No hay más? Yo estoy en terrestre Ahora justo estoy en partida Espero que la termine Oh Yo he puesto a callar uno y desecho Es como si no Me hice una gran insuano Un vuelo ras por el suelo Yo quedé con una montaña Ah, pereza el baño ¿Qué me entró? Fercho, ¿qué le pasó? ¿Cómo va, pinche güey? ¿Fuera Fercho? Hola No responde Fuera Fercho 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 No Ayuda Ayuda ¿Me volviste? Sí Ah, vale Oh, dios, qué chavonito que soy No se escucha, chavonito Ahora sí Hola Hola Fercho ¿Cómo estáis Fercho? Bueno, muy bien Muy bien ¿Qué tal? Muy bien, muy bien ¿Cómo están ustedes? Ese milagro que te conectas Que te dignas a conectarte con los plebeyos Por fin llega el rey Aparte, pues acaba de terminarlo de instalación ¿Instalación de qué? ¿Actualización? No, de fibra óptica Ajá Fercho Streaming Fercho Live Mo Fierta Fercho Live Mo Jajajajajaja Voy a freemiar en 4K Jajajajaja Jajajajaja Le puso color del socio Le puso color del socio Le puso color del socio No, ni siquiera juego en 4K Manga Manga de pobretones Jajajajaja No, no, ¿qué usabas para streamear? EOS No, es que nosotros usábamos el programa gratis No vas por ver si tú puedes comprarte un programa más caro como el Action No, mejor uso el GeForce Experience Mira, po No, el Shadowplay usaba él El señor Shadowplay Oye, ¿cambiaste el procesador o cambiaste el computador completo? Procesador ¿Qué procesador le pusiste? El mismo ¿Que cuál era? 6500 Ah, un InterCory 5 Ajajajajaja Es que me gusta bastante Yo tengo el mismo de hecho Salió bien bueno, sale bien bueno Si bro lo voy a cambiar Vieron los nuevos de serie X, los vieron esos ¿Cuál lo vas a cambiar copa? Lo voy a cambiar por el Ryzen 2600X 600x mejor uno de octava si es que no tengo protocomprenme uno de octava pero para cambiarte de racing necesitas una tarjeta madre ya, lo voy a hacer tambien pero el costo-beneficio de comprar un intel con AMD te puedes comprar la ram, procesador y la placa madre por lo que vale solo el proceso del otro no cabrero, si ya lo tengo casi listo ya, sigue tranquilos difusión live, alta en que placa madre tienes que DDR soporta la tuya copa 4 DDR4 ando buscando una DDR3 a 2400 tengo ahi un kit tengo un kit 16g DDR3 ahora solo me falta un segundo monitor para ver el chat del stream, tampoco no ay, ella tenia muy buen trabajo no, con un celular un celular bastisora yo de hecho tengo un celular que ya cerrando y baja no me di listo yo igual de hecho mas que segunda pantalla te consume 12 bols el otro no se cuanta basura es que no puedes pararle bien a él porque mandaron mi canal de youtube en el chat de general por lo que vayas asi hola voy a poner un video ahhh me quedes en munición mira entraron los tortolitos disculpe que estan los dos con condensador por favor ehhh ehhh che, espera Fercho y voy a poner un video tuyo en publico en mi canal Fercho e Insta podemos pasar a un canal un video mio uy, ya se filtraron el pack de gafas jajajajajajajajajaja donde que es el que se van llevar porque entrando gente que... el cuadron esta en privado bueno perdon tienes que meter a un canal de voz que sea el 8x8 no osea me refiero a no aceptar a cualquier gente boludo disculpen esos son los requerimientos si? si boludo pero pasa que... a ver cuando se quieres decirlo pasa que aceptan no se a gente que no entra o tiene un micro de mierda y se obstruye toda la sala boludo es horrible mira a mi lo que menos me importa es que si se escuchan o no me importa que esten esten disponibles en Discord tu no podes disponer de alguien en Discord si es que no entras a Discord osea tienes que vivir en Discord si quieres echar a alguien y para eso tambien hay moderadores y el moderadores no existe mejor hay que acercar la limpieza del esquadron osea no... osea esto se esta convirtiendo en un FA3 boludo no es un FA3 no porque generalmente lo que estan aca en Discord son los que generalmente estan jugando y si te das cuenta esta casi todo ha entrado gente que ahora hace live de otros esquadrones alguna vez has jugado con guionbajo7c guionbajo? no se yo nunca lo invite ahi esta pero eso ya se sabe hace rato eso ya se sabe hace rato con mrkrio bueno entonces vamos a hacer la limpieza ahora para ahora vuelvo nooo a ra y corranme para arriba no quieres que me corran pensando ves el video que te voy a mandar ¿Fue una manera muy lenta de morir o no? Si, a mi no me guste un T-24 contra un M-41, la bala más grande que mi tanquecito ¿Un M-41? Un M-41, siempre digo lo más estupido, disculpa ¿Y un T? ¿Un T cuánto? 34 de los rankings Un M-41 ¿Está con Japónese? Si, me mostró un video que mandé Quiero el tipo 90 de terrestres Lo veo en un segundo uso Muy bueno el tipo 90 Si, a mi es muy barato también Un M-41, ¿Cómo lo hiciste de streamear en Twitch? Nada, yo estoy en eso, estoy streameando en Twitch en este momento Tienes que tomar la clave y pegarla al ser de Twitch Estoy en la página esa De hecho incluso Twitch tiene servidores propios para... Pasa el palón de control, el video y ahí dice cosas Ahí donde está la clave oculta ¿Panel de control? Si, apanel de control o... Si, apanel de control, si me quedo Y dice abajo a la izquierda de todo, dice... Algo del canal o algo así Y vas a ver, te vas a dar cuenta Creo que es el primero del último tipo de cosas que puedes buscar Me explique perfecto, así que ya sabes Ahora, si no los contraes, eres muy, 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 muy... Muy tolco, o sea, ¿no? O sea... Muy manco Mi indicación fue perfecta O sea, no podes no darte cuenta Porque yo puedo jugar y explicar a la vez, no sabes Y sin mano, y sin mano, y sin mano, y sin mano Estoy usando los pies ahora mismo Con el DO 21 Y los 21 Voy a streamear Voy a hacer un... Probar, streamear en ultra No te lo recomiendo Primero, revisa tu internet de su día ¿Cuánto es? La tarjeta es la que teni... Tienes gráfico, ¿no? ¿Cuál es tu velocidad de su día? Creo que 25 megabits Bueno, independiente Tu en Twitch... ¿Cuál tenis poco? Muchachos, tu en Twitch tienes que ser partner Si no eres premium, no podes subir a la máxima Está capado a 3500 bits de su día Que son 3.5 megabits Pero esos 3.5 es inestirable A lo que necesite el ancho de banda A veces son 4.5 hasta 5 megabits Tu cubo para 3500 bits de su día Y 3500 es la base para recién transmitir a... Que están... 720p, 60 fps De hecho, te la entrega esa información Twitch Busca ahí los requerimientos para hacer live en las diferentes... Resoluciones Pues no sé ni qué es, pero... Ya estoy empezando a streamear Ah mira, hay un servidor de México En 4K no puede A menos que seas partner ni pagues No, ¿quién va a poder streamear? Es un ser único que tiene un tag y me están rematando En Youtube pueden streamear por lo que sea ¿Pero te meten unos buenos strikes con el bot? No Ah si ¿Usar el OBS? Yo estoy usando el OBS Igual uso OBS Es muy simple a mi Si De hecho tenis como... Cuando recién lo instalais Una configuración automática que hace el mismo OBS Recopila todos los datos que tenis Si, pero eso no... Igual me quedo mala configuración El tema es que no tengas problema con el tema de la resolución Con mi hijo de Insane Porque yo tenía cualquier tipo de resolución Y mi salida de FPS Me tiraba a 30 Y... Osea no ¿60? Aló, ¿tenemos a 60? Hasta que lo arreglaste Porque ahora te ve si se ve mejor Incluso te veo a un test de positivo con menos calidad Igual todavía lo sigo viendo Lo veo como... Osea el juego muy fluido Y en lo que yo veo En la cara ahí lo veo como muy... Tosco La calidad La calidad Si, si, no Es que... No, la calidad no La calidad es que la veo bien No veo que los FPS corran bien En la verdad Es decir, es que el stream Tu tiene cierta velocidad que no es efectiva Y por ende la tasa de frame para arriba para abajo Varía bastante Por eso te baja la calidad A mi también Si yo como lo juego... Mira, yo de hecho estoy streameando 60 FPS Y el CPU está a 4.4% de... De uso No, no, yo la configure para... Yo la configure no más para la GPU Indirectamente, ni siquiera que tocara la CPU Y también estoy streameando por GPU también ¿Cuánto grado me has perdido? 0-0 En una hora Que chulo chaman Ahí no me hace mi cuenta de... De pitch Vamo... Mejor por lo que... Oh Ay, no puede ser que ganemos tan de pedo, eh Ajá O sea, no, ayer si terminé consiguiendo la... Las dos de... La ataque La ataque y la viene? Si No, yo la viene... No, a mi me falta... Este... Erwin... Bueno, nos quedamos a la hora de empezar a... Este... Bueno, ni siquiera me he dormido ¿Ahora? Hmm O sea, no he dormido desde allá Hermoso Exacto ¿Vos voy a estar jugando tanto rato, Fercho? No, hasta no sabe Que si viendo YouTube Que si acomodando cosas Que si... Que si no hago nada Que si me veo la ventana ¿Y cuáles son tus especificos para streamear? ¿Cuáles qué? ¿Cuáles van a ser tus juegos especificos para streamear? Pues no sé, voy a streamear todo lo que haga ¿Te invito, Fercho? Aguanta, estoy imponiendo Voy a streamear todo lo posible ¿Quién quiere entrar, terrestre? Yo, yo, bancaba un segundo y yo treameo la partida No, 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 no No, no, no Bancadme Tres minutos, el único que necesito O sea, ahora tu vas a streamear al tiro, Fercho Exacto Yo, exactamente lo mismo Tú me avisas para darte tu primer dislike Ok Vete, me lo dieron ¿Qué tipo de misión? ¿Y por Twitch? ¿Tiene que ser? Tiene que ser Pues yo voy a transmitir por Twitch De hecho, yo obtengo una mayor de... Claro, no hay mucho streamer en español en Twitch Exacto Mirta ya no ha streameado Tres minutos O sea, che, picó de una manera, loco Eh, eh Toma, lo reventé, perfecto, ya estoy saliendo de la partida Dale, me quedé sin munición ¿Copa estáis jugando Arcae? No, estoy jugando aéreo realista ¿Qué BR? Estoy jugando a grado 3 ¿Qué miración? Estoy jugando con un P51, no, aliado P51, Muckstown ¿Pero no dijiste en terrestre? ¿Pero no dijiste en terrestre? ¿Pero estabas jugando con un P50, era un avión? Sí ¿Y dijiste en terrestre, eh? No, aéreo te dije Ah, yo he entendido en terrestre No, aéreo, amigo Que no me interesa sacar el Puma porque es una nación que no juego No, rechacé la invitación ¿Tú, Insano, vas a jugar aéreo? No, terrestre Insano, entonces, sí, terrestre yo creo jugar Contame, ¿qué vas a jugar? Terrestre, eh, 7-0 está, pero no sé si quieres poder bajar Si estás con los alemanes, sí, yo tengo 7-0 Yo estoy con los japoneses No, no tengo nada de 7-0 ahí con los aliados Exacto, acá Lo máximo que tengo es, ya te digo Un solo tanque de 5.7 Es lo máximo que tengo, de la rusa, ¿no? Aquí estoy sacando el IS-12 Dale, vamos nomás, si ya me falta poco 7-0, entonces jugamos con los ejes Con el eje Con el micrófono muteado, Insano, ¿cuál es tu build rate? Eh, 3.500 Yo sé que tengo 7 subidas Entonces, voy a poner 4.000 No, no, no No, el tema es que Twitch tienes un máximo Escucha, sí, 3.500 es tu máximo para Twitch Y de hecho, de 3.500 fluctúa Tienes que sumar mil más, o sea Si tienes un tope, tienes que restarle ese tope unos mil Para que fluctúe el internet Ok, ¿cómo se dice? ¿Lo tienes en codificador software X-234 o...? Sí, ese Sí, ese es más estable Ahora después puedes probar con algún otro que tiene envidia propiedad O sea, plugin Los colores estos del OVC no veo nada porque soy del altón Sí, sí, no, pero tienes que generar la escena Y sobre la escena generar miniaturas Foto, yo tengo hasta GIF Tengo diferentes fotos encima por PNG o vectorizados No sé ni qué es eso El vector es cómo se ven mis fotos, cómo trasluce a... Si los ponte tú sin relleno El P... Sí, es un vector Que también sirve para hacer tu polerón o... O cualquier otra... O cualquier otra... A ver, como si ya estoy exprimiendo Acá hasta llegué sin motor Ponga en privado y... Y después solamente la vuelves pública Una vez que encuentres que esté todo bien Al final de cada transmisión después colocar la... Las diferentes configuraciones o recortes o hacer clips En Twitch puede hacer clips mientras juegan Sí, lo de stream, puse streams Ah, ¿para qué tiran un monstruo con chá de sumada? No sé ni qué estoy haciendo, pero creo que ya estoy streamiendo Qué hijo de mi puta Aperto una tecla y dice streamar Sí, estás empezando a streamar, señor Felicidades, sos un stream de Twitch Ah, ya, güey ¿Ya me van a donar o qué? Sí, ya Pásame que te doy toda mi tarjeta de crédito Ok No me he llegado notificaciones alguna, Ferch Es que... No sé ni si... No le he puesto ni título Excelente Así mismo, llámale No le he puesto título, primer line El le he hecho título El primer line A ver... Bueno, primero, ¿se me escucha bien? Bien Acá Lamentablemente te escuchamos Lamentablemente Eh, Ferch, hubiese sido más interesante si te hubiésemos preguntado Yo les pregunté No, pero si nosotros te hubiésemos preguntado hubiese sido bastante más interesante Nintendo 2 te reomillese En tu página, tienes que entrar a tu página y... Ni nada Ni nada Si quieren entrar con un usuario oculto Un port de... Estana privada Oh, chate su madre No joda, que cagada Siempre la cago de un modo No te enojes Yo tengo una sola manera de cagar No te enojes De igual El baño Yo lo cago de muchas formas A ver, Insano, ve mi cosa ese No sé ni por qué tengo ese mono de perfil Ve mi cosa esa Ve mi cosa esa Si no es que te estoy buscando por War Thunder Shield level 9000 Perdón No No, es que ni siquiera he iniciado sesión en War Thunder Es que no veo ningún... Ferch mod estuneando en vivo Vale, o sea, ve ahí el... Abre el link que mandé en chat general Si, pero es que yo estoy aquí de la aplicación Mira, estoy viendo si es que todo aparece acá ¿Cómo? Ferch, guión, bajo, mu... Todo minúscula Todo minúscula ¿Me puede ser todo mayúscula? No No Oye, arco de streamer de... War Thunder Pero es que ni siquiera le puse que estoy streamiendo War Thunder Mejor me voy al Discord y que me dé el link Sí, afirmativo Ahí te veo ¿Quién le pondría el lenguaje del chat restringido? Bueno, ¿si se ve? Si ¿Estás configurando? No, es que es tan mal Tienes que... Eso no tienes que dejar verlo Porque ahí tú tienes información crucial Ay, me van a hackear No puedes hacerlo eso a todo... A la vista, digamos Es que mira... Es que mira... Ahí puedes ver... Y de aquí le puse nada más de... Pantalla toda Che... A la kid dime cómo, interno Ay, no estoy pendiente, estoy jugando Bueno, a ver... Dime Me parece que es un chitero acá, amigo ¿Dónde? Eh... Viste la M... Hay una MX... ¿Cómo hago? Estaba viendo Estaba viendo en repetición porque me mataron a través de... De toda la puta nube, amigo A través de... Una instancia considerable y... Tiro perfecto y dije... Uh... Bueno, ha sido casualidad Me disparo dos veces y se echaron a través de todo el puto humo como si nada, amigo Revuértalo Voy para allá Voy para allá Me quedé como... Bueno No, este está cubierto Llega la... Ya llegan los refuerzos Eh... Créate una... Una escena A ver... ¿Cómo se llama? Créate... Una fuente donde diga... Fuente multimedia No sé ni que acabo de hacer pero creo que ya solo se ve el juego Es que por eso, coloca fuente multimedia y activa fuente multimedia para bloquear la pantalla y que se vea negro o pueda exhibir alguna foto A ver, ahorita estoy en el juego No se ve nada No se ve nada No? No, porque tienes que abrir un archivo multimedia para que pueda streamear recién ahí Madre mía, chaval Me voy a estar moviendo en delanca Entra en acción, en acción Ese te ayuda Mira, yo estoy el jodido, así que no me voy a estar No me voy a dar un punto de detalle Y se... Te permitió Ese... ... no me voy a ir a la reparación Y se... Y se... ... manchó Que... Y se... ... no me voy a ir a la reparación ¡Ayuda! Estoy yendo un segundo Me lloró una tocomanía Por ahí, métete por ahí Métete por ahí No, fallé amigo Yo completé la de tanque Artillero y oruga Ahora vamos a ver el motor Impacto Ahora ha sido voy que tiraste la La artillería Dañame Buena No lo podía matar amigo A ver si te puedo pagar yo No, tengo que irme al agua Al agua patrón Ya me dieron el tanque hoy, te insanes Buena eh Ah, cuando completaste el segundo task Si Ah, ok Que buena felicidades por ti Tatsu También lo tiene el presumido Lukey Bueno Lukey Oye En que momento te dan el avión Al noveno task completado Necesito una asistencia Una asistencia y cinco capturas Ya Al noveno task completado Si Si Ooooo Ooooo U Pero también hay otro Que es el quinto task completado Dime si se ve bloque el stream Ehhh Ya pero Che, ehhh Mira Me faltan Voy en dieciséis Aviones Si, si se ve Un huartón de la hora Sergio A ver voy a salir del escritorio Me dices que se ve Voy en dieciséis Me faltarían Como catorce aviones Se ve negro, se ve tramado Catorce Diecinueve aviones Me faltarían por matar Es que tiene algo de retraso Nooo Osea El juego Como se ve la pantalla Nomás No se ve la pantalla 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 Ahí se ve negro Se fue a negro ahora Si, ahorita veo negro Yo creo que ahí Donde te fuiste al escritorio Como puedes matar a once jugadores Controlando usando Un Puro avión Cuatro para BR, RB Y para SB No se puede matar a once No puedo morir amigo Si jodido Dime Plox ahora Negro Es que tiene un retraso Ah no ya este Orestad se esta viendo Ya un momento pa' A mi si se me ve No, estoy jodido Si, estas jugando 7-7 por lo visto Si, si Aaaaah Y no tengo que preparar Es ya mierda Y tenemos una forma de optimizar Porque ahorita en el juego Me bajaron algunos FPS Baja de calidad gráfica El juego Un poco Era un ultra Un salón alto Que hace Mirta? Que antes se fue de la nada Hola mi amor Mayona Mirta Hola mi amor Como estas? Tanto tiempo? Como estas? Bien Bueno Tenia frio Pero ahora que escucho tu sexy voz Fernando Oh Entra en calor De salida de nuevo ¿Te llamas Fernando Fercho? Pues si Pues Mira Ni modo que se fuera un nombre real Ni modo que se fuera un nombre real Y yo le esta como que Está sin silencio Como que lo pensara Un segundo No me sabia Te lo puedo creer a mi ver A poco no sabias copa No 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 sabia Siempre te conocí como Fercho Oye tu como te llamas? Yo? Juanito No 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 Yo me llamo Cesar Me llamo Cesar Uff Impeator Esas son las skills que necesito Viste? Matar aviones Si 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 Que eres tu? Y le hago mejores terrestres Puto F7 Puto ¿Estas jugando en escuadra? Si 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 quieres te invito a Para terminar las terrestres Porque tambien esta diciendo kill en aviones Ooooo Ooooo Y te las cuentas estas seguro? Si Nooo No estamos seguros Mira fíjate en el live Y te las muestro Nooo Ooooo ¿Se pueden meter strikes por copyright por escuchar musica en Twitch? Si Que malicones Todo aqui genera Si No puedo bloquear Copy 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 Estas en negro Fercho Ah si es que se va en el escritorio Puedo bloquear algún Como se dice? Si pongo No se el spotify Aquí en la compu Lo puedo bloquear que suene en el stream Si Si te fijas Tienes que Separar el canal Del que escuchas Del canal que tu vas a transmitir Generalmente con el que transmite el escritorio Y el juego Que es importantisimo Tienes que crear los canales de audio Para separar lo que quieres transmitir La musica Asignale un canal Al escritorio A lo que es todo el audio Y ahi lo puedes separar ¿Y hay alguna forma de no se optimizar el OBS? Si Va a depender de la configuracion Que tu pongas Porque hay una que es alta calidad Y otro alto rendimiento Alta calidad Una geografica Alto rendimiento Ya sabe No me dio asistencias En serio Que poca gratitud que tiene esta gente Joder Vamos señor Vamos a conquistar Llegó? ¿Ves algo en el cielo? Si 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 Esta pasando por arriba de ese Pasando por la catedral Y se subo De todos Te cago despojado Te disparo a sin poner Si Eras o no Y como se ve el stream trabado? Se ve bien Negro Negro? Si Pero veras que tiene como 30 segundos de retraso Pero veras que tiene como 30 segundos de retraso No Ya he estado jugando mas detrás Buena 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 Muy buena esa Uff RIP No Aspeta que No se porque los peliculares se me pierden No se No se No se No me guardo uno Eso es triste amigo Tengo los sonidos invertidos Y pienso que hay alguien a mi derecha No hay nadie a mi izquierda Y todo Aqui hay uno mira En C detras Es un leopardo No No un leopardo Un T-44 Si eh Algo como T Esta en negro A ver actualizo la pagina Porque yo ahorita me sali Y ahi salia que Se estaba moviendo Chequealo con tu telefono tambien A ver A ver Viene ahi Si se ve Si se ve No no estaba diciendo la pina Mira tu Tu lo puedes ver porfa En serio No esta en negro Todavia fecho Estas en Twitch Si Ah yo te tengo bloqueado en Twitch . Si 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 me acuerdo Lo mantenido bloqueado Eh Me Puse a spamearle donacciones Y se enojo De De… De a un dólar No con un Osea Le deia que le iba a donar Y nunca le donaba Y me I save bloqueando jaja todo medio frío, pero es un poco chiquito es la verdad cuanta maldad hay en el mundo es que me decías cochinada por el chat eso nunca pasó en mirte tengo el chat todavía no ay me estrello por la puta querés que comparta las dick pics que me mandaste? por favor aprenden sus microscopios chicos hay un T-44 sin amigos con una Duster, osea estoy muy jodido el mouse tiene un... no sabe que está haciendo el mouse osea, aquí tengo una idea esto seguramente van a ver, si i no pero hay una otra para que te quede la del gine iba a llegar para llegar al ferchob bien al ferchob bien 2280 x 720 Sí, 720 Y después en vídeo, tenéis que dejarlo también en esa... aunque diga escalar Después dice algo de muestreo, ponele 32 escalado así, fino Y frame 60 FPS, fíjalo Pues sólo sale resolución de la base lienzo 1920 x 1080, resolución de salida, escalada Ese tenéis que cambiarlo, el 1920 x 1080 a 720 O sea, el de salida está en 720 Los dos, tienen que dejarlo iguales, dejarlo iguales Ese es más que nada para que se vea mejor resolución lo que vale No necesito una resolución tan grande Escalada Bien Bien Bien, bien inside Bicúbico Lanzo Está todavía en negro, farcho, no te veo Porque quítale stream Gracias por avisar Desde hace rato A ver, vamos en 60, eh... Bicúbico, escalado fino ¿Quién quiere entrar? ¿Quién quiere entrar? Yo... ¿Quiere entrar copa? ¿Quiere entrar mierda? Ah, pero pa, Juan, tanque? Si Ah, no No Pero también se puede sacar terrestre Mira 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 Oh Ah, no es eso de los sonidos Aquí está mezclador, pero no encuentro No, es que tiene que verlo dentro de Discord Tienes que generar canales diferentes Tienes que cada cosa administrar ¿Pero qué tiene que ver Discord con OBS y música? Es que por eso vos, Discord tienes que asignarle un canal para que se controlara ese volumen Para que no suene tu disc Hola, Gamboa Hola, buenas Hola, buenas Hola, buenas ¿Cómo estás? Buenas, Gamboa ¿Cómo andan? Bien, bien, ¿y tú? ¿Qué tal, Tro? ¿Estás conectado, Fercho? Lo invité a partir a Gamboa, lo invité a partir a... Espérame un poco, chicos, que tengo problemas, espérame un poco ¿A cuándo? ¿A mí? Si Vamos 5-7 con el eje Si Baje un poco, Pina ¿Cuánto? Acabo de entrar 5-7 Acabo de entrar 5-7 Si Ok Esa no Ajá Yo estoy en partida, ¿no? Ah, bueno, entonces nosotros vamos a una y... A la otra vuelta ¿Quién más quiere entrar? A ver, a ver ¿Lucky? ¿Quiere entrar? Ay, no sabía... Ya no suena cuando se meten... ¿Dónde está Lucky? ¿Lucky? ¿Lucky? ¿Quiere entrar? ¿Lucky? 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 A tu quieres que... ¿Lucky, para ahí? ¿Ah? ¿Della? ¿Listo Mirtha? Dame un segundo Voy a revisar mi logro Ahorita estaba en 6-7 Iba a poner más jugadas a rusos Yo estoy Vamos a jugar a Eje Si, está en partida No, yo estoy en partida Si, estamos jugando a Eje 5-7 Puedo entrar con los soviéticos A ver, parece que ahora en la noche me pongo a jugar para conseguir el I-185 Pero no estoy sabiendo ¿Quién lo tiene? A ver, por aquí lo tengo De los soviéticos no lo tengo El I-185 es bastante bueno Yo estoy parado ahí por el IS-1 5-3 creo 5-7 me dijiste, no, no estoy loco 5-7, si, vivo I-5-7 I-105 Insano, es un avión Eh, tanque No digo, que lo que yo dije es un avión, no lo tiene ¿Cuál? I-185 del 4-0, si lo tiene Ah, si ¿Y qué tal, qué tal? Pues bueno Está bien bueno Eh, es bien versátil Lo que no me gusta es que tiene poca velocidad Pero vos giras más que los demás Así que Con eso tienes que Aferrarte Y Y Y dominar los cielos Buena Buena Buenicia Voy a decir lo de lo que yo Es como Insano, viste bien versátil Sí Patea y ataja Da y recibe Eh, está rápido, llegó ¿Qué onda? Un mes y ocho, perga ¿Qué pasa, mi amor? Se te escucha de espacio, Fercho Ah, yo sí Eh, su baseb, que si tiene un micrófono tiene que hablarle cerquita ¿Y qué le pasó a Ra? Se fue Ok ¿Saben qué, muchachos? Igual por lo que decía en antes, Ra Nosotros igual tenemos que hacer una reunión Pero no tiene que ser algo improvisado ¿Qué pasa? Hay que hacer una reunión Hay que citar a la gente, pero Ojalá que entre en todo y que el llamado sea ¿Por qué no los cuatro originales? O tres originales Porque también Tenemos que ver quiénes son los que estamos Activos Y quiénes son los que no están activos Quiero no mi 18, ¿no? Si Lucky ¿Qué pasa? Me puedes decir si se ve el flot Si se ve, pero... Trabajo en equipo, ¿sabes? Attack inicial ¿Te dio? No Está muy lejos Tiene que estar a... A menos de 100 metros No No, no, a menos de 20 Le pusiste muestra zoom Le pusiste muestra zoom Le puso mucho qué ¿Está dando bien y vos metes ping? Zoom Eso... Tienes que pescar la pantalla, achicarla Porque donde bajaste a 720 Está con resolución 1080 Tienes que modificar los... Todo lo que has colocado La resolución Pero, o sea, la resolución Tienes que dejarla igual Ahí creo que ya la moviste Si la moviste, pero... No es suficiente ¿Eh? No es suficiente Listo Solucioné el problema Me agarre... Me agarre combos con uno de mis compañeros Ahí está bien Ok Hijo de puta Te ve trabado Te ve negro ¿Cómo? Te ve... trabado Por eso te digo Si tú le estabas queriendo transmitir A cierta... Taza de bits Pues le puse... 3500 bits Como te digo Entonces colocale 3000 O 2500 No más que eso Ya están franqueando por atrás, amigo Me voy a capturar, bueno Necesito capturar Me pilló uno de costado Me mata vos Puta que es penca ¿Qué le estoy diciendo, amigo? Me están franqueando de tu lado No... Ni bola me está dando, amigo A ver, Sr. Tiger II Se puede correr, por favor Wow... Un carajo que no le di Me mataron Me mataron ¿Siguen con los tanques? Si Si Yo termino esto y me lo dan Pero estoy entre tanque y avión, así que... ¿Cuál es? ¿Cuál es? Entra con nosotros Tú ya terminaste Yo creo lo del todo ¿O no? No... Aparte, por matarme Te tienen que haber dado 5 kills Pero no puedo jugar, perro Si, se ve un poco galleado ¿Me escuchaste de Insane? Ah, no... Porque... No tengo demasiada PL, ¿o no? Si, no voy a sacar el servidor Es que tengo el servidor de Rusia Porque... Para que no se demore tanto en... Buscar, si, pero no demora tanto Que buena, no me apures, soy del sur Fui muerto Fui muy muerto No, amigo, no puedo Ah, por todo lado Este marito, este marito Amigo, a mí me sale que yo le disparé y que le pegué a mí, pero... No le hago nada Nunca le pego O sea, para el juego me parece la expulsión de que dispare Oh, están rotos los... Alemania viene ese rato que no hay el bode 6% de PL, amigo, tengo Yo tengo 350 de ping Por lo menos no tenés paquete perdido, amigo Es muy malo jugar en este BATM, todo bien Muy muy malo Muy muy malo Sí, yo me maté igual Typhoon, no había... Ahí uno arriba tuyo... Ah, no, no... Es un peazo de la que estaba hablando Sí... Una basura... Enemiga Una basura explosiva Sí... O sea... Nah... Pero eso no vas atrás Es... Recontra otro lado Ay... Me mató Oh, me bajó 43 FPS No... No, no... Ahí... y Acaba de ver un tanque destruido y casi le disparo Sí, el normal pero van a morir Ferchus sabe lo que deberamos de hacer deberamos de formular una encuesta para los integrantes de acá del disco y de War Thunder y a quienes lleguen a responder eso más tengan la convocatoria a cierta fecha hay que pautear bien las reglas y nuevamente darle las opciones a los demás digamos a los que no no lleguen la encuesta a los que no la contesten a quienes no acudan a la citación yo creo que a ellos vamos a tener que darle la Lo hicimos hace como cuatro meses y nadie contestó Ves amigo, mirá Por eso los que contesten no puede perder fuego amigo y no pasa nada amigo Los que contesten van a ser los que queden los que no contesten Chao nomás ok ok pero tienes que es como si a ti se te va a eliminar te tengo que dar una información si no te conecta a tal fecha a tal fecha y tienes que abrir a disco tanto tanto se te va a eliminar por inexistencia y para darle cabida de magia ahí listo si si tiene derecho a pataleo entre cambiale el servidor a mi yo ya quedé fuera no se si ustedes siguen dale te voy a eliminar ahora que voy a poner un 2-3-3-5 a ver que donde si 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 ahora si te invito gamboa si no yo sigo en la partida todavía bueno si 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 generalmente así se las lo que yo me quedé así como que perdón quiere ir la luz acá mirta solo quiere perder el mundo con el papel, con elillo ese y disculpe pero sabes que otra cosa tiene que decir Fercha que para quién contesten, con quiénes son los que ha jugado y también a quién con quién se conecta comúnmente a jugar, porque tú no sé si me toca a mí y voy a responder con con Gamboa, con Copa, con Mirta, con Luki, ahora con Pina que está activo, con Fercho que... ¿cachai? y entre ellos tiene que haber, no sé cómo se puede hacer eso, un gráfico que te diga tal jugador, con tal jugador aquí son los que más tienen participación con dentro de los demás gente del clan, ¿cachai? porque no sepa, hay una cosa que también por la idea es que tengan más actividad acá en Disco, para que se... No te está dando ni bola, Fernando. Exacto. Bueno, después cuando raíces tu live, ahí va a anotar esas cosas. Ahora le puse el beat rate en 4500. No, bájasela, o sea, burro. Yo para YouTube aquí lo tengo en 2500, ¿y cómo se ve YouTube? Es que es por eso, tienes que bajarle, no tienes que subir, tienes que bajar. Si ya es el lag, es porque ya el computador no te lo corre. No, no va a correr. No, bájasela. Mira, estoy viendo el stream y bajo el lag. ¿Por qué estás porfiado, Fercho? Estoy porfiado. Es que ya el lag no es el caso, no sigue laqueado. Aguanta. Hazme caso y déjalo en 2500. 500 ni dating no te la foto alo deja de serios naaaah que crack el chabon si como se ve si se ve trapa si se ve que comes mira Diego Díaz nos esta explicando que a través de Goku podemos hacer una encuesta asi que pues ahi sigue el link de la encuesta que creemos hace 4 meses claro vamos a hacer una encuesta y de hecho vamos a tocarle inscribirla aca duracion que es la duracion una transicion de escena los 300ms es que esas transiciones cuando tu quieres colocarnos en un video que puede ser de la escena o un corte como repetición o un corte que diga ya volvemos esas transiciones o los problemas técnicos claro las dificultades técnicas aparecen como de una explosión o se difumina oye critico no mas esta basura no creo no creo que ya el tema del lag el lag lo puse en 3250 1250 me matao ese T34 oh el blanco? el T34 el T34 que esta ahi al lado de af a mi yo ya que de fuera ya sali todo voy a parar el stream una hora porque no se que mierda esta pasando en mi FPS eso bueno se que lo confiebre que me lo roto todo me estas rompiendo los oidos con tu papelito no ay me tiro unos cohetes no 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 esta streamiendo Fercho si mira tenemos 4 streamers ahora estamos en simultaneo quedamos en 3 igual porque quien se salio? el el quien fue? el Vina? el Vina creo de que? yo no salio de nada no que habia uno que dijo que iba a parar de streamear porque tenia problemas con el FPS si 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 por un rato deja streamear porque esta haciendo re girado me di cuenta que habia 30 segundos de delay de tiempo de cosa mio 30 segundos yo los segundos de de desfase yo se los dejo porque por algo lo necesitamos osea nosotros no somos prioridad porque no somos lo mas trending topic no 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 asi se mata un T-34 a 85 a todo gas con un Tiger yenda capturara no 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 ja no 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 que dije jo Para que Ferche también pueda tener sus likes Perdí la clave, perdí la clave, perdí la clave Escribile en el chat general Ahí la guardamos entre todos Si quieres solamente, no es una obligación ¿Dónde estaba la clave? Porque sin moderación, conexiones que yo no encuentro la clave Configuración Ya me desbloqueaste amigo Ah, por la mierda ¿Por qué? Porque quiero jugar Eh, pará, ¿por qué me parece que Insane está desconectado? Porque está re boobieado Insane Borra tu cuenta Insano Y la vuelves a crear, así como yo Ni cagando Deja Si, 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 si Hola ¿Cómo se puede ver? No es Si, 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 si Que ejemplos Sí, si, 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 si... Ay, se murió. Ya puedo pertinbre bloquear el T32. Ahora voy a ponerme 90.000 puntos. Y me estrello. Y me estrello por la cresta. Y me estrello por la cresta. Asistencia en destrucción de enemigos. En piloto. Mucho falta. Me falta ganar 6 partidas. Y me falta destruir 19 vehículos. Y no, tengo que arrojar 10 toneladas y destruir 13 asistencias también con un avión. Si quiero optar al avión más básico, digamos. Un segundo vuelvo. Ah, están listo. Te invito a Gamboa. Te invitaré a Gamboa y mandalo. Si, si. Te invito a Gamboa. Estamos 5-7. Creo que voy a ir a comer. Y lo va a dejar en live, frecha. ¿7-7? 5-7. 5-7. ¡Ah! 5-7 eje. ¿Qué pasa Katherine Sato? ¿Estás cuidadoso? Sí, de hecho hay veces que quiero comunicarme por la gente aquí a través del chat de WarThunder y no me dejan. ¿O desbloquea el bf110f2? ¿Qué tal?. Hola. ¿Qué tal el bf110f2? de grado bueno el 3-3 si el 3-3 el que tal fue el primero tuve que retroceder necesito ahora el BS110 el G2 para recién pasar al ME410 para llegar al Horten uy te queda un camino bastante largo le faltan 8 vehículos los 6 de grado 4 el Horten y el BS110 no ni tanto es que si juego harto terrestre puedo hacer el puntaje vuelvo un segundo la mando mientras no la mandes en ruso y se fue bueno pina ¿qué? ¿qué pasó? la mandaste en ruso yo la mandé en ruso no la mandó en ruso ay dios que chabón complicado necio para 0 o para B para B ¿quién es pina? pina es nuevo es de Argentina así que cuidado un gusto pina un gusto para mi también señor pina así vamos a ver ok hay que afeitarse esos diotes amigos ay dios vamos a usar una mujerita al compañero Mirta alegrana ah dios Ah, ¿qué pasó? Me arrollé la pintura Yo no escucho nada de lo que dice Es que tengo el micrófono un poco lejos ahora sí, creo No, no, un amigo que está hablando de audio Ah, ok, entiendo Pero no escucho nada, o sea, no Disculpame, no lo quise decir así, sonó mal, disculpame No, no, no te preocupes Uy, ¿deos por tocar? ¿Shift? Me apareció el tecleo y lo hiciste así ¡Noooo! ¡Hala! ¡Hala! Está 25, me voy por el otro lado No, amigo, salí para afuera porque el shift me empezó a sacar para afuera Y cuando volví ya me estaba más muerto que él Pero en las redes de su madre Decíamos que teníamos el puto servidor ruso con 2% de PL, 3% de PL 8% de PL, pero qué lindo Te encanta Está, está acá el T25, por acá Por ahí Por ahí En la zona de las casas 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 No tengo nada Estar todo el día con mi novia Y trabajando Y estudiando Así que Ahí saben qué onda Y yo voy de un rato De nada El enemigo ha tomado la iniciativa El enemigo ha tomado su puta Si me esperaba Si me esperaba Y bueno Qué grande compañeros Voy a toda marcha con mi Super Soc y con Talisman ¿Qué leo llegaste? A la bomba A la bomba Casi me muero No me suena en realidad pero bueno A ver, a ver Aquí te vi No, amigo, no puede ser que no le de ni un solo tiro Eso es sin... No sé si es estúpido ¡Hala madre! Te mataron al Tiger ¿Quién puede ser? Ah, lo vi al fondo Un T25 No sé qué es lo que acaba No, no jodas amigo No jodas Cuidado ¿A dónde? En la sala Voy a decir más tarde yo esto No puedo decir A ver, te lo marco Hola Ya voy a pararle ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Lo fallé! Cuenta después, nos vemos más tarde Dale, nos vemos pina A la mierda del micrófono Chil 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 No hace falta que me lo repiten Chil Siempre tan homosexual como siempre Te conozco hace un día y medio Yo sé que son re puto Por aquí ¿Qué pasó? ¿Qué es el efecto tan agradable? ¿Qué pasó? ¿Qué crat? Pina se fue No, 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 no ¿Pero por qué? Eh, no sé Tenía mucho pel Pero, pero... Estoy la de tu espera de atrapar a tuya ¿Por qué la manda está en San Arroz? ¿Ojo ojo? ¿Ojo ojo? ¿Ojo ojo? ¿Ojo ojo? ¿Ojo por ahí? Ah, mi gato me está atacando Ah, mi gato me está atacando Por favor ¡Hala, madre! También fue ¡Buee! ¡Buee! Madre mía, güey Mal pero acostumbrados Hola Hola Como siempre Como siempre sufriendo Hola, ¿cómo estás? Fica Me acostumbré Me acostumbré Me acostumbré ¡Mierda! ¡Hala! Otro afuera Malditos aviones ¿Sabes qué? Me voy a suicidar Me voy, me voy ¿Por qué? O sea, la partida está perdiísima Esto es lo que amamos nosotros dos, eh Bueno Suficiente para dar vuelta esto ¿Y qué onda Pina? ¿Por qué se fue? Ah, me mato Dijo que veníamos tarde ¿Por qué? Estaba enfrente ¿Dónde estaba el T25? No, ya me mandó para afuera al Stokio No, pero ¿dónde estaba? No jugué nada ¿Dónde estaba el T25? ¿Dónde estaba el T25? ¿Dónde estaba el T25? Me matan a punta de metralleta ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Esto es un barça, wey Se supone que esto es un tanque ¿Cómo va a morir con metralleta? No, vamos a romper el T25? ¿Dónde está? ¿Lito en hangar? ¿Qué nos quedamos aquí? ¿Y quién se fue acá? ¿Se fue Mirtha también? Va a ganar un toque, estoy... me están llamando ¿Quién quiere entrar? Vamos a NIAO 7-0 Mientras tanto O 6-7 ¿Qué tiene? ¿6-7 o 7-0? A ver... 6-7 O 7-0 apenas O 7-0 apenas Creo que en el T32 Necesito ganar 4 partidas Y destruir 2 tanques ¿Alguien más quiere entrar? Copa Fercho Pica ¿Luki? 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 Está en partida Está en partida ¿Luki? 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 Bueno, vamos nosotros Entonces, le damos nosotros la vez el tiempo es oro? ahi vamos ah por la victoria eso ahi esta y volví ahi estamos partidos no pasa nada no pasa nada es igual ahora en un toque me tengo que ir nooo por que me invitaron a comer brownie que le vamos a hacer se entiende avioncito brownies avioncito brownies avioncito brownies comer 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 si un rato mas voy a ir a ver si mas tarde mas de noche vuelvo con lives y todo de que a esta altura llevamos 4 horas de lives ojo 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 a ver si después podemos hacer otro enduring gameplay realista en español en su pantalla ojo ojo el catarrito como el catarrito como el catarro fercho Acá están preguntando por vos en el... Ah, yo se había ido a comer, es cierto. Uy, no alcancé a llegar. Bueno. Niño más que ese, necesito hacer eso. Ah, pero gato, ahí tú no te puedes sentar porque ahí tú... No me dejas jugar, a ver. Quédate, quédate. Cuidado, ya no estás mal puesto ahí. Si, no, si es que me dispararon. Ahora me voy. Voy a avanzar más por acá. Yo también. Creo que es mala idea haber avanzado y salir por aquí. No, estamos bien. A ver si pasa algo. Mira ahí al fondo. Un Horry. Cuidado. A todo el mundo. Uh, marcaron algo, va por allá. Si, voy para allá. Eh, eh. No, lo fallé, un Nacho, un Horry, no sé qué es. Horry. Ah, bien, destruyó el cañón. Déjame recargo, a ver si le tengo tiro. Nada, intacto, weón. Estamos en 7-0, ah? Si. Sí. Sí, correcto. Ya sé cuál es. Soltala ahí. Va, 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 va por tí, va por tí, va por tí, va por tí. Vamos, matenlo. Voltate un poquito que te doy una. No salgas, no salgas, no te asumes de arriba. Ahora sí, disparo. Ah, hay otra cañón. Me daño de nuevo el cañón, el puto. Bueno, que es aquí, pero no veo que es. Ah, leo, para mi conche, su madre. ¿Está al lado o qué? Está ahí en el bosque, en el medio. Sí, lo vi. Me disparo, pero no sé cómo rebotea. No sé cómo estoy sobreviviendo aquí. Ahí está el tanque, en vez. Cuidado. Hay algo por aquí que me disparo, pero no sé dónde está. No sé dónde me he conseguido ir. Bombas, que son muy buenas, podrás. Lo tocó defenderse ahí, creo. No, murieron al lado. No, no, murieron también. Me rodearon. ¿Por qué ha entrado el agua? Vamos allá. Un chat Tiger ahí en C. El enemigo va a ganar. El enemigo ha tomado una zona. ¡Ja! ¿Y ese no lo vi? Sí, que es todo? Está al lado mío. Ya lo han empezado a morir. No, este es cuarto ahí. Ya lo han empezado a morir. Ya lo han empezado a morir. Madre mía, voy a partida de esta Ah no Ya cabros, he vuelto ¿Quiere entrar con nosotros 7-0 americano? No, no quiero sacar el avión Bueno ¿Alguien más quiere entrar? ¿Está en partida, Mirta? Sí Sí, pero como en 20 minutos, creo Dime Estoy probando algo Por eso no Estoy probando otro VR Por eso no le dije para jugar Uy, ahí llegó gente Maldita sea Usted, ¿cómo mientras yo juego? ¿Entramos? Ah, este mapa no me gusta Es más compacto Es más compacto del que el otro que se abre hacia sureste Ah no, sí, es mejor que eso Pero Me gusta porque hay mucha vegetación Demasiada No, no Creo que No sé, después de esta partida voy a hacer unas cosas y vuelvo luego. Dale. Vuelvo a comenzar, no sé si me importa. Ahí está. Vamos. Se me ha olvidado picarle esas cosas de esas pelotas de fútbol. Alcantar. Ya me acuerdo cuando me dijo, Mirta cuando me dijiste que ese ticket estaba a 20% más de velocidad en los tanques. ¿Ese que cosa te da más que? El ticket que dieron para el evento de la cosa del mundial. El de las pelotas con fuego. Y Mirta. ¿Y lo hiciste? Y yo lo hice y me lo puse. Y yo por todo compu traviesa con el T-34 así. A todo gas. A todo gas y me cayó un tiro en el bueno. Yo veía que todo seguía igual, pero lo compu traviesa era cosa mía. Una cosa era actitud. Dale. Yo creyendo. Me comí el cuento completito. Tenga cuidado. Puede venir alguien también. Se lo puede subir a sí mismo. Pero probablemente es mucho más grave. Es un juego así que... Está en juego. Ya en la guerra... La ficción está bien. Te va a pasar un puto... ¡Oy! ¡Se fue el puto! ¡Oh! ¡El Carre Nervo! ¡Ah! ¡Estaron al Carre Nervo en un T-44! ¡Aja! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ahí hay algo en B! ¡Uh! ¡Ahí hay algo! ¡En ese 2moth! ¡Hola señora! ¿Cómo que fue? Había algo en verdad ¿Tienes como sé? Estoy perdido de verdad La razón por la que nada me gusta es que me he perdido Yo trato de no andar por ahí Por la ciudad Me gustaba irme por la izquierda En la derecha me pierdo un poco Por acá por la izquierda En la ciudad te agarran muy fácil ¿Ese tanque va ahí? Yo el T-32 No, no, pero el... La amiguita El Gamboa No, pues yo no puedes meterte con ese tanque Listo, uno fuera El T-34 ¿Captura? ¿Estás haciendo lo... ...lo del evento? Eh, no ¿Qué cosa? No, hay un tanque primil y un avión vivo ¿Y cómo es el tanque grueso? Me sabía Tienes que entrar a tu perfil Ahí puedes ver las diferentes... Tienes que acceder a tu 20 mil euros Nos vemos Desfido Bueno, nos vemos Mirta Nos vemos Mirta Cuidese Bien, te aprovecho Eh... Seguramente más tarde nos vemos Oh, que si, una buena bola, ¿no? Vale Dale Nos vemos más tarde Nos vemos Mirta Buena Gamboa ahí, lo mataste No, no, no Lo maté porque tenías que vengar a mi compañero ¡Hala! Y se vemos Chau Chau a todos Nos vemos, chau Chau No... No, no olvides que... ¿Qué pasó? ¿Qué se estaba riendo? ¿Vamos? ¿O estaba quemándola? ¿Aquí en yo? ¿Aquí en yo? No, por copa No, no, no No, no Carajito Listo, zona a capturar ¿Tienes que hacer? ¿Hay que capturar zonas? ¿O que hay que...? Sí, una tienes que capturar 10 zonas Otra tienes que tener 70% de mi vida con tierras de batalla ganada Hay otra que tienes que hacer, ponte tu... 20... asistencia Hola Hola Fercho, ¿cómo vas? Muy bien ¿Quieres entrar con nosotros? ¿Qué onda, escuadr? Se te escucha despacio ¿Qué onda? Eh, voy como avión, eh Se te escucha despacio Se te escucha voz ¿Qué van a jugar? Se te escucha despacio ¿Qué voz ha roto? Se te escucha despacio Se te escucha despacio Es 30 cm del micrófono Se te escucha despacio Alimento ¿Qué van a jugar? Se te escucha despacio todavía, fecho Estamos jugando 7-0 aliados Se te escucha despacio Se te escucha despacio, fecho Hola, fecho Hola, fecho Hola Se te escucha despacio Se te escucha despacio Se te escucha despacio Eh, estoy en avión Tengo que matar a alguien con avión o algo así por destino Para aprovechar Oye, veniendo Te restringe el internet a 2500 como te digo Si el man no le vas a sacar Google Twitch En Youtube tienes más opciones al ser libre Los que ¿Qué? ¿Qué? Ahí está en 392 Bájale a 3000 No, no wey No, esta mierda no me gusta Mira, le puesta el protocolificador A ver que tal No, no, colócale el que ya tiene Ahí le puse otro Yo me voy a poner 7-0 ruso Yo lo tengo preestablecido En 720 la transmisión Y 2500 para Youtube La tasa de bit de su día Para que se vea como se ve ¿Qué FPS? Y para que no colapse el internet Porque ahí es donde te da los lagazos ¿Cuántos FPS? Yo lo dejo a 60 FPS Pero lo dejo a 2500 bits de su día De bitrate en transmisión ¿Qué bits de sonido? 48, 44 No, si audio no tienes que tocar nada No, si audio no tienes que tocar nada Pues yo creo que es 140 Solamente tienes que tocar audio Pero una vez que coloques los filtros En cada asignación De canal o de escena Ahí tienes que tocar los filtros Ahí tienes que tocar los filtros ¿CP? Ahí eres tú Y, obviously amable No, no 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 ¡aaa! Sí, no, no! No además, no papi Otro Sonido No, no, no. ¿Donde? ¿Donde? Está detrás mío. Está escondido por el camino hacia afuera. Voy a buscarlo. Voy a salir por atrás. Voy a rodearlo. El camino hacia afuera. Listo, fuera. Espera, el otro está por aquí. El P-51 tiró bomba y me volteó. En serio, güey. Guau. También ve. Ah, puedo salir, puedo salir. Puedo salir. Puedo salir. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Necesito ahí, güey. Ok, yo. Ya, listo, ya. Me había atorado. Si no hacemos algo rápido, el enemigo va a ganar. El milores. Ah, me maté un desierto nuevo. No, 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 no. Estoy fuera. Vamos al hangar. ¿Y en segundo me puedes decir cómo se ve, porfa? No, no. No, porque Nath me estás trolleando. Qué bien. Bien, pero tienes lag. ¿En qué sentido? Se ve entrecortada la imagen. No te da el 60 FPS. ¿Soluciones para eso? Bajarle la resolución a la captura, bajarle la tasa de vid. ¿Qué le estamos diciendo? ¿Quién quiere entrar con nosotros? Terrestres. 7-0. Podemos bajar. A ver, ya se la cambie. A ver, dime, porfa. Es que no es algo que se cambie bajándole. Tú tienes que reiniciar la transmisión para que sean aplicados los... Ah. Voy a hacer las cosas rápido y vuelvo. Nos vemos. Ahora vuelvo. Dale, vaya nomás. Nos vemos. Dale, chico. Nos vemos. Adiós. Luki, ¿qué estás jugando? Ahí me salió en el OBS abajo a la derecha el nuevo bitrate que puse. Yo lo tengo a 2500. Colócalo en 2500 y vaya a ver que va a tener una transmisión plana. A ver. No seas porfeado. Ahora checa por... o... Reinicia la transmisión. Es más, reinicia el OBS. Es más, apaga tu computador. A ver, ahí está. Y anda acostarte. Reiniciado. Son las 4 de la tarde. Son las 4, aquí son las 7... Pero hay mucha luz. Estoy viendo y no creo lo que veo. ¿Qué? Nada. No veo nada. A ver, ahí sí te veo. Te piste al hangar. Sí. ¿Estás transmitiendo con NVIDIA EXPERIENCE? ¿Cómo es? OBS. Sí. Ah, ya. Ahí también tiene activado el overlay? No. Sí, te sale overlay a la derecha. Los que nosotros quienes hablamos. Solo el overlay de Discord, no de OBS. ¿Por qué no me invitaste para entrar, Ferchon? Porque no sé en qué estás jugando. Estoy jugando terrestre, ya es americano. Yo te veo que estás en porno. ¿Cómo se ve el stream? Bien, a través de mi celular. ¿Cómo es Ferchon? Sí, bien. ¿Se ve bien? Sí, ahora se ve continuo. Pero ¿sabes qué? Tiene un pequeño... No. Sí, no, todavía se ve saltado. ¿Un pequeño qué? Tiene una pequeña pérdida de FPS. Ah, entonces lo ahorita lo pongo en 40. ¿En 40 qué? De FPS? 42 FPS. No, déjalo en 60. Mira, después yo voy a terminar el live. Termina el tuyo y trata de tener una opción similar a las que tengo. Tengo el bitrate ahorita en 2750. ¿Te salen fotogramas perdidos? Pues no sé. A la izquierda, ahí mismo abajo en OBS te dice. El primer indicador de la izquierda. No. 0. 0.0%. Entonces ahí ya tiene que ser problema del disc... No, de... El internet. Es que... No sé. No, no creo que sea el internet. Creo que sería. ¿Le dejaste a 2500 el bitrate de su día o no? 2750. 2500. No, pero déjalo ahí si ya está así. Eh... Tienes que... ¿Le colocaste algún render de NVIDIA o algo así? ¿Algún otro driver que te da o no? Un codificador, después de software X264. Hay una opción que dice Faster, Ultra Faster, Slow... ¿En dónde? No sé. Hay una opción que dice eso. ¿En avanzado o dónde? No, no. En transmisión. Ah... Me están atacando por la derecha. No en emisión. Sólo sale tipo de emisión. No sé. Hay otra opción. No sé. Hay otra opción. Espera mira, voy a ir afuera y te... no, no, espera, no dale nomás, juegala, juegala, después ahí ya lo que termine el live. Porque esta es la misma configuración que tengo en YouTube que la de Twitch. Igual se ve mejor la calidad en cuanto al pixelado de la imagen, pero hay veces que tienes que ceder un poco para darle prioridad a otras cosas. Yo no lo tengo a parámetro Full HD porque la velocidad de subida no me da. Ah, hay quien me disparo por la cresta. Ahora ya salí. ¿Me quedé de la transmisión? No, de parte. ¿Dónde dices que está eso de otra? Mira, también te voy a mostrar. En configuración, emisión, no, salida, y ahí dice perfil de uso del CPU, subidiole es igual a menos. No. En salida solo salida. Arriba donde dice modo de salida la tienen avanzado. Lo tengo en sencillo. Ya, después entonces vamos a tocar el modo avanzado. Avanzado. ¿Estás en partida, Fercho? No. ¿Te invito? Emisión directa grabando audio, buffer de reproducción. Eh, Luqui, te invito. Estoy haciendo el evento. Pero está en batalla de arcade. ¿Qué es eso? Yo voy a hacer lo de aviones en batallas de arcade con el P-8. Te invité, Fercho. ¿Lo vas a hacer en arcade? Los aviones. Sí, ya son el atras. Estaba muy mal. No, 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 no. Bueno, que insano, ya estoy aquí. Es que BR quiere ir. Porque aquí tengo 10-0. ¿Pero aquí qué? Me quedé a 10-0. Me faltó una. ¿Qué le hago aquí? Mira, me faltan 15 enemigos. Mira, estamos en buena. Maté a 10, me faltó una. Modo de salida avanzado. Ya, codificador x264. Dice, aplicar ajuste. Después cambiar la escala de salida. Yo la tengo en 1280x720. Ya está en 1920x1080. Ahí en 1280x720. Colócala. Si no, dice, cambiar escala de salida y predefínala tú mismo. Entonces, lo dejo en 1920, ¿no? No. Es que por la tasa de bit no puede ni cagando llegar a 1080. Bueno, control de frecuencia, CBR. Cambiar escala de salida. En 1280x720, ¿lo tienes? ¿1980x720? 1280x720. Ya está. Control de frecuencia, CBR. Tasa de bit, 2500. Intervalo de fotograma, 0. Perfil de uso CPU. Very fast, lo tengo yo. A lo mejor tú colócale faster. ¿Lo pondré ultra fast? No, very fast. Ok. Ninguno, ninguno. Y dale aplicar. Después vamos. ¿Y abajo de esas de bits? Nada. Déjalo así. Aplicar. Acerrar. Déjalo en 0, 0 y tanto. Claro. Video. Dice, resolución del lienzo 720. Resolución escalada 720. Filtro de escala. Escalado fino 32 muestras. Valores comunes. FPS 60. Así lo tienes. Escalado fino, solo tengo bicúbico. Escalado fino 16 muestras. A mí me sale escalado fino 32 muestras. A mí me sale lanzos escalado 32 muestras. Esa color. Y después 60 FPS, aplicar, aceptar e iniciar el live. Escalado fino. Hola, ¿cómo está Erwin? ¿Qué tal? ¿Cómo es Erwin? ¿Está todo bien? ¿Está todo bien Fercho? ¿Ya se pasó un poquito el estrés? Sí. No me he dormido. Yo me acostó a dormir, pero me levanté cansadísimo recién. ¿Adivina quién se nos sumó a este Arsenal a la hora de YouTube? Fercho. Fercho, sí. ¿Quieres entrar Erwin? Estamos con aliados. Estoy entrando. Están 5-6. 5-3. ¿Mandaste el live Fercho? Sí. Hola Romero. Fue una noche horrible. Fue una noche horrible. Que en Fercho estuvimos ahí. Demasiado. ¿Pero logran el nuevo objetivo? Fercho estuvo como a 10-20 minutos de no poder lograrlo. Y yo estuve ahí intentando sacarme 3 putas asistencias con un avión y no podía porque todo el mundo parece que se quería escapar de los enemigos con el enemigo. Que estresante que fue. ¿Cómo, Loki? ¿Me escucho? Tengo que hacer 4 victorias más. Necesito que me ayuden con eso, porfa. O podemos ir un VR más bajo. Te recomiendo Fercho un 4-7. Es que quiero capturar. Por eso, porque en 4-7 tiene VR más veloces. Vamos con los británicos. O vamos 6-7. Viste, ahora yo te veo más estable. Te estás moviendo y todo. No sé, te pausa la esta. Verde un poco de calidad. Pero mejora la... Ahora tienes que ir probando subiendo la tasa de bits. Oye, chicos. El F4... U1C, ¿qué tal? F4-1C es un ladrillo volador. ¿Y el 1D? Mejor el F6-F. ¿Y el 1D? No sé, son ladrillos, todo eso. Eso a las Corsay. Fercho, ¿qué VR? 4-7, 6-7. Pues 5-3, ¿no? Ya, yo voy 4-7. Te invito, Erwin. Andas por ahí. Yo voy a estar acá haciendo las tareas. ¿Sí? Nosotros igual estamos en tanque. Sí, por eso. Pero yo me voy a hacer las tareas en modo fácil. Ah, pero si acá las hacemos todos. Incluso Fercho no está frustrado. No. Sí, Fercho. No creo que después de lo que pasó ayer no creo que pueda frustrarse más de lo que estaba ahora. Yo también estuve a punto de... Cagarle a patada a mi escritorio por no poder conseguir 3 asistencia de porquería. Hasta que un pibe me dijo, che, yo te ayudo en el... En una partida random. Y me dio 3 asistencia en esa partida. Sí, al toque. Aquí bajemos al tiro. Fercho y... Vámonos al bosque de D. Al bosque de D. Yo voy a rushear. Yo voy a rushear como siempre con un S6. Mira, ahora se tiene una transmisión estable, Fercho. Le subí el bitrate. A 1550. Digo, a 2550. No, después prueba de 500 en 500. Pero con esa configuración ya tenés que tener un escalado... ...estable. Recién te veo salir en el live. Fercho, lamento decirte, pero... ...tienes un pequeño lag. Poco a poco se soluciona el problema. Creo que este desafío termina mañana la... ...pasado mañana la... ...tipo la mañana creo que. Termina esto, ¿no? No. Ajá. No, mañana, sí. El 21. Mañana, ¿o? Por eso. Por eso, pero pasado mañana a la mañana. Sí, eso sí. No. No quiero decirle, no, no. ¿Qué avión está bueno para hacer la... ...la task? ¿Recomienden? Cualquier 109. Sí, los alemanes están... Yo estoy haciendo IS-6. No me están matando, en serio. Ay, Dios mío. Aquí me mataron. Ahora, después tienes que probar Fercho. En esa salida, donde colocaste el escalado a 32 muestras, colócal el 16. Yo saqué, saqué. ¿De dónde me dispara? No. Eso es para que si se ve más pixelado... ...o más corroso. No. No. No, no puedo jugar una partida. No puedo salir con nada. En lo que sales, yo juego. No puedo ir, tú. No puedo ir. No puedo ir. Qué distance. Entonces para hacer el avioncito tienes que ir acá de nuevo, más rápido Lo de los bombardeos Yo lo hice una partida y media con el P-8 nomás Porque puedes recargar la bomba y te las cuenta igual Te invito a First Show Y si tenias suerte le decís a la Estoy yendo con 3 puntos de captura, los capturo 2 y me salgo No, pero juegala porque también tienes que hacer kill, tienes que hacer asistencia Ya tengo 2, me falta solo capturar 2 bases A mi me falta solo ganar 4 con actividad Dime si se ve trabado el stream porfa Ahí se ve mejor Oh dios mio como le va a matar a Nasa Wyvern Ahí si que se ve mejor Se ve bien? Si, que le cambiaste? Le subia el bitrate a 2700 Es que tambien el bitrate puede ser el problema, Sergio Un Jerk 2? Un P-8 Un P-8 P-8 Al toque nomás Se ve un Jerk 2 acá Y tengo un P-8 arriba Uh Miren, miren el stream Y ve lo que pasa Si, si va a toda velocidad Veo que esta llegando a A Si, pero ve lo que pasa Pobre fe Que no puedo estar en partida Me mata a un... German... Alemán? El German Sherman? No, pero que se me volteo Vi una explosión Si lo vi Como que explotó Uh... Coño No tengo suficiente poder con este 344 para escalar esta colina de porquería Hijo de puta Quiero el extintores de este vehiculo ¿Cuál es? El Abram Ah... El Abram? Rosa Castilla? Si Vos ya sabes que pasa cuando te prenden fuego la... De hecho es cuatico este porque empieza como a quemarse y le sale una llama Y puede estar todavia ahí... Vos sabés lo que tenes que hacer cuando te prenden fuego Eh... El 18 de la... La... Donde está la munición El comportamiento de la munición de la tarjeta No... Que pasa? Tienes que... Tienes que alejar donde estaría la munición del motor Porque siempre te puede prender fuego el motor Tipo tenes que mirar para un costado Para que no te prenda fuego el motor Claro Ya también voy a tomar ese consejo como... Válido Pero no es que no la munición está aislada Si por eso pero... Cuando te la prenden fuego Si vos... Pero men es un fuego No es tan real Eh... Es un caso que... 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 Que pase Dice que cuando te prenden fuego donde está la munición Tienes que alejarla del motor para que no te prenda fuego el motor Algo así, men Lógica Hmm... Uh huh Ya, pero que... Para ser sincero Cuando te prenden... No, 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 no... Uff, me salió un T34 Eh, es bastante preocupante que cuando te prenden fuego la munición No aún pueda sobrevivir algún poquito de munición dentro de ese lugar Cuando debería de retirarse al toque El de la munición de la obra está hecha de plástico Es loco, los casquillos tipo de munición de la obra es tipo un plástico Entonces cuando disparan se derrita el toque Y solo sale un vasito de metal Entonces tendes que cargar el proyectil entero usado El casquillo entero usado Pucha, me flankeó mi señora Y me metió los dedos en las costillas Me mató un 390 y no me dejó Obligado a sacar fuerza aérea Es más barato un jet que un avión hélice con motor doble Sí Sí No sé si es el Tiger No sé si es el Tiger Está en vivo O si se tragó la pala y no le hizo nada Y yo me estrellé con el suelo Se tragó la pala ¿Cómo perder leones con insano en una partida 10-0? ¿Cuánto cuesta la reparación de la bronze? 9.800 9.800 Como 10.000 y algo Es más barato el que estoy jugando ahora que el T32 Que vale 10.700 7.000 Y eso Bueno le faltan todavía las modificaciones Tengo acá el T54 Yo tengo un T54 que no está fuleado eh Tiene como 3-4 mejoras por ahí 5 Y cuesta como 12.500 Es el segundo ¿no? No el primero No el primero Eh a ver el segundo y tercero son mucho más baratos pero son más caca No el primero está ok Por eso sí el primero está buenísimo pero es carísimo Y los otros son Eh eh Medio cajita pero son más baratos Seguramente el truco lo que hago es que para que hacer un tanque más barato yo le quito mejoras Yo le quito un par de mejoras a veces ¿Dónde hay cola del cagado? Tío por ejemplo ¿Vos de verdad necesitas suspensión o frenos en tu tanque? No Si Bueno Por el general no Yo no se que Se las quito Al menos los frenos se las quito de vez en cuando y Y me ahorro un poquito de dinero con eso Ajá no entiendo lo que a veces No se que le pasa a las balas Disparo por un árbol Un tiro que tiene que dar las fuerzas Y desaparece la bala Sí Sí ¿Vas a hacer desmaterializ y todo? Si Pasa Me voy a poner a streamiar el Minecraft Me voy a poner a streamar el Minecraft ¡M.AIN.NO.NO.NO.NO.NO.NO! Perdón ¿Qué hacía un Leopard? Dándome de costado ¿Qué Leopard? A1 Ah, ahí me tiene una bomba Y Kitsuka Voy hablando de Leopards, tiene tiempo que no uso mi Leopard Yo también Le estoy ignorando últimamente Yo también Aunque, porque tengo entendido, buffearon la precisión del cañón bastante Y también buffearon un poquito el daño que hace la PDS Oye Insano, ¿en qué calidad gráfica tienes el juego? En película Y con el follaje al 75% Para que no digan, ah no, que los jugadores juegan aquí y que le sacan allá No, yo le coloco para que se vea a la un lado Cómo está, cómo el visionario desarrollador lo planteó Jajaja 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 Pero si, los juego en alto Ahora, un truco que yo hice para poder transmitir cuando vendí mi antigua tarjeta y en ese lapso que me llegaba esta nueva, coloqué una tarjeta más antigua, pero igual le dejé gráficos bajos, medio en este caso, y le di algunos parámetros para que se vieran más los detalles en cuanto a los vehículos, bajé la calidad de la que veía, lo coloqué en modo ventana y con eso pude obtener buen FPS, inclusive, logrando ver que se viera más fluido que con la tarjeta de 8 GIGAN y además que también al jugar en modo ventana podía chequear los mensajes en el momento porque monitoreaba todas las páginas, jugaba en una ventana nada más chica, y proyectaba esa ventana al stream ¿En serio? Si, si buscas, hay una foto donde sale cuando salís tu con el loopy jugando con un mouse esta con una resolución más antigua y no se ve mal con una tarjeta también más antigua, haciendo streameo y todo que fue como unas partidas posteriores a los submarinos nucleares ¿Qué me disparó? No sé cómo, en esta partida tengo 6 zonas capturadas ¿Qué? Si Bueno, no necesito ya capturar, esto no es capturo No, en esto no capturo nada Yo no pienso en lo que estoy haciendo y juego y... y es lo más loco porque cuando yo no estaba pensando en tener asistencias, llegué como en 3 o 4 juegos a 16 asistencias, pero cuando quería tener asistencias me pasé como 20 juegos y no podía tener ninguna hoy Y dímelo a mí Y así que yo simplemente estoy haciéndome el pelotudo nomás Bueno, cada uno se hace lo que quiere Sí, sí, ya sé, simplemente agarro y voy como... como varía normalmente y veo lo que me termina subiendo los puntajes y cuando me quede solo un par de cosas que completar ahí se me pongo la fila a hacer algo específico Aunque para mí para tanques es todo re fácil No, nada de tanques se me hace más difícil No, está fácil Aviones Está fácil Está fácil, al igual que para mí es difícil más aviones Pero lo estoy tratando de hacer en tanques No, lo más fácil es tanques A mí se me hace más fácil aviones Más fácil tanques, cierto ahí Tanque IS, igual Tanque IS, pensás si tenés un IS-6 o algo, oíste, vos te sacás como 6 kills en la partida No sé, ya lo dije A mí se me hace más difícil tanques Pero estoy jugando en el Abrams Sí, también es un tema de cómo juegues vos también, viste, de cómo hacer tu forma de jugar El loco, ve en mi stream Y vas a ver mi foro fijo Entonces no es suficientemente loco como yo, porque como yo juego como un boludeco Y... Y a veces sale bien, bastante bien Es cuestión de no pensar en las consecuencias, nomás Es lo que yo siempre hago Jajaja Entonces a lo mejor eso no te funciona a vos Tienes que pensar entonces Fue más táctico Ojo Mele Uy, casi, si ya te capturas Mejor squad Uy, ¿qué es esto? Uy, me dieron el tanque ¿Lo venderé? ¿En cuánto se vende? Bueno, Karol, toca nomás Me faltan 3 victorias ¿Quién quiere jugar conmigo? ¿Quién quiere jugar? ¿Acá? No, estoy jugando Realista Tanque Estoy jugando tanque Ana viene siempre a jugar acá Oye, ¿cómo se acaba de decir? Ah, no, no No sé en cuánto se vende esto ¿Quién quiere entrar a unos tanques aureos? Ah, no se puede vender Ah, es que sale ¿Quién quiere entrar, Pika? Sí, yo salgo ¿Quién más quiere entrar? Yo bajo para los avioncitos Bien, easy, easy ¿Por qué en tanques sale hasta el 10? Si nada más son 3 ¿Qué? ¿Por qué te da más tiempo? En tanques sale el 10 Pero en aviones está todo justo A lo mejor trata de hacerlo Hacer las dos porque pueden agregar uno mitad de camino No es porque si no lográis hacerlo Tenéis más días Cuatro, perdón Ay, qué grato, qué hermoso ¿A quién invito? ¿Quién más? ¿Arcade? ¿Mucho? ¿Mucho? ¿Terrestre? ¿Arcade? ¿Arcade qué? ¿Arcade había? ¿Arcade tanque? Escucho, yo de ahí entraría Pero no, ahora estoy dándole al terrestre Pero es igual no voy a tener el tanque ¿Ah? Pero es que ya lo quiero tener ya Me quedan 3 partidas y listo Ya Ya Por si no me entendiste lo quiero ya Ya, boludo Ese boludo Ya Ya tú sabes Ya tú sabes, papo Ya tú sabes Ah, malditos ¿Qué ve arriba un pica? Tienes que ir con 3 BR, 3 O sea, no BR Oh, no Grado 3 Hacia arriba Casi me chocas Para el evento Ah, bueno 5, 7 Nada, me rompió Maldito BF Tiene mucho tiempo en arca de aviones Dale listo, pica Ya que nadie más quiere entrar Copa, Luqui Erwin ¿Arcade? No, yo estoy en partido Realista, tanque Arcade de aviones ¿En qué arcade estás, Luqui? ¿O sea, de qué? Estoy sincero Yo estoy haciendo el P8 Yo estoy intentando matar a 11 Eso sí es bastante Mejor simplemente me atacan 4 en realista Más fácil No, no es más fácil Me quedan 3 siempre Tengo ganas de matar un Blooman Boss Que está arriba de mí ¿Hacelo? Descubrí que el uno de los mejores aviones para matar a Blooman Boss es el P61 ¿61? Ajá ¿O que te metes debajo de ellos? Abajo con el artillero Sí Y agarrarme y le bañar el estómago hasta que se muera o helar o lo que sea Oye, esto no me acordaba que el web no era infinito Te juro La mira de bombardeo en tercera persona Sí Muy caca Antes estaba en realista Sí, me acuerdo que en realista empezaba a ver son tanques El hecho de lo que dice en batalla de los aviones bombardeando pistones, nada Le daba a cualquier tipo de avión Sí, todo lo que hago es por 10 Pero bases 10 toneladas bases Y es muy fácil, vos tenés algún avión con muchas bombas, como un P-8 insano? Lo que menos tengo son bombas red Bueno, pero cualquier bombardero Y el P-61, ¿cuántos kilos llevan? Y andate a Arcade, agarra todos los bombarderos que tengas y andate a Arcade Y ahí puedes recargar Con un P-61 los reviento a todos, no mira Sí, boludo, hacelo Y lo mejor de todo es que en Arcade recargas las bombas y seguís tirando Ahí con el artiller automático reviento a todos Seguro que uno es no me impulsó No, viene un Jack-3 Uh, está feito No, no, pasa de largo No sé ni cómo apuntar en Arcade Eh, por suerte te da una retícula que te dice dónde apuntar Sí, pero ese retícula siempre ha estado mal Cierto ¡No te estrellas! Uh, ayúdame Oh, me romperon todo No, aprieto la J Uy, sobreviví Mira, te voy a leer Ah, no, ya no Eh, tiene como objetivo la contratación de servicios que propone la solución informática integral para el proyecto en la seguridad de la integración interna de la municipalidad Que permita tener un recuerdo de la detección con un sistema de detección de intrusos Teniendo en cuenta que el ataque puede ser interno como externo Ahí hay un problema de la... como de la adicción Porque dice que permita tener un recuerdo en la detección de... con un sistema de detección de intrusos O sea, ya tenéis, tenéis ahí un problema ya ¿Quién escribía eso? Uh, adiós bomba Ah, un cabro que estamos aquí ayudándolo a hacer un trabajo y tiene una adicción súper mala No, yo creo súper bien, creo súper bien Tengo muy buena adicción Creo que falló la bomba de 5.000 Ah, no Ah, me quedan todos Tres Oye, ¿no se destruye la base con la bomba? ¿Cómo? Tienes que darle, sí O sea, le di en el mero centro O no en el mero centro, pero sí le di Y no se destruyó la base Ahí estamos, ¿no? Le diste en el centro Creo que ahí hay un pollo gigante No, no sé Y me quedo sin elevadores Me queda uno, me queda uno Uno más Me cortaron la ala No, arcade Ya sé por qué dejé arcade Eso no hace falta que se lo digas a nadie Todo el mundo lo sabemos Porque es muy caca Una baja más Espera un poco, ¿qué horas? Un frontal más Nunca he... voy a probar un arcade jet Nunca los he probado Oh, por favor, no lo hagas ¿Por? No sé No sé No Me parecería otro No sé No sé Oh, es mío No me lo robe Me lo robó Tengo los jets americanos Ya con estos tengo bombas Como bombardeos Jets Y jets Tengo los rusos La última baja es la más difícil No, ayuda S.H.B.U.S.C.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A Lo que me puede sumar cada once en el canal Lo que me puede sumar cada once en el canal FJ4Y Pero tu dijiste que era fácil y realista Si pero ya me dio plajera Me niego a pagarle nada a Gaijin Lo único que voy a pagar es desayun japonés cuando me transfiera la plata a Rapipo y la c**a El único youtuber que paga para que juegue Jajajaj Cuantas circulaciones puedes usar en arcade? Que cosa? Cuantas circulaciones puedes usar en arcade? Todas las que quieran arcade Pero en... En aviones nomas Ajá En tanques en treno En las redes porque tenes como 4 vidas Voy a llevar 4 aviones Oye el F-84 es 6.7 arcade Oye el F-84 es 6.7 arcade No se puede No se puede Ay, ay, ay Yo soy muy pelotudo porque yo pensé que era de rango 3 a 4 Pero luego Porque leí mal era de rango 3 a 6 Y yo estaba acá limitándome a un SS6 y un T-44 siempre, boludo. Pero sé que voy a llevar un objeto 906, un objeto 904, un objeto 120. Voy a sacarme esas 6 kills como pueda. Ah, no se puede mover. Se taron un montón en la arcana. Eh, ya hice todo. Hice las 20 asistencias, 25 kills. Yo lo de, por ejemplo, de hacerme, no sé cuántas eran 18 kills, en total ni me di cuenta cuando lo terminé en un realista. Ni siquiera te das cuenta. Me dieron un... nada. De Insane jugamos. Ya. Ahora sí, boludo. Ahora sí. Después que ya sacaste todo. Ahora vas a dejar a Fercho botado. Nunca he estado con Fercho. ¿Qué pasó, Fercho? ¿Cómo se mete un tanque si tengo un jet en la plantilla y tengo un tanque, si tengo un jet 1? Ah, ¿capturar y sacar un jet? Tengo que ver directo. Ah, no sé que el tanque que vos tengas sea un... un SU... 8-6 o algo así. Es el... es el Puma, o no sé si es el Puma, el de cañón de 20 milímetros, tengo arados. ¿Puma de 20 milímetros? No, ese no es un Puma. Bueno, es un camión. El camión, sí, el... Ah, ya sé cuál es. No hay, no hay captura. Sondercraft Asoy. No sé qué sea eso, pero esta cosa del cañón de 20 milímetros. Sí. 1.3 Ya está más expuesto el artillano que... Mira, pica, se mató. Sí, pero sos chiquito. Pero sos todo chiquito, voy a esconderlo. Me estoy comprando el tamaño de un Leopard y es casi a la misma altura. Sí, pero sos como re finito y te podés esconder en lugares chiquitos. Ah, sí me jala. Déjala aquí. No. ¿Y por qué lo mataste, pica? ¿Por qué lo mataste, pica? ¿Por qué lo mataste? Estás disparándole al avión. Voy a jugar con el tanque nuevo. Voy a... Estamos saliendo de batalla. No, no, no. Quisarme. Quisarme. ¿Tú, Loki, qué vas a sacar del avión y el tanque? El tanque ya no tiene. Es que puedo porque no sé si el tiempo me alcanza. Pero para eso están siempre los buenos, confiables, golden, y... No, no, no voy a gastar plata, no. Hay que gastar... Está muy lejos. 9000... No, 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 no... No, no, no... ¿No mataron ya o no? 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 ¿Sí? Ni cagando. Son 10.000 águilas, sí hay que pagarlo. Hice un crítico a un KPZ 70. ¿Hay que verlo? Ah, a lo mataron. Pasé el link, pasé el link. Cache, un dios. Eso nunca peseta. No, ¿por qué? Un MBT. Uy, necesito dos victorias más. Vamos, Loki. O sea, vamos, pica. ¿Quién está con nosotros? 5-7. Eje. Ahí... Fercho está trolleando. Fercho, ¿entra con nosotros? Estoy matando en tierra a otra con esta cosa. Le quito a Leone. ¿Y lo mataste? No tiene recámara. ¿Lo matas? De la lista, pica. Me morí. No, ¿por qué? Uy, pero saco un jet. Ah, yo acerté. Suculento. Voy a probar el tank. Hay que tener una bala explosiva tipo KV-2. Por el cañón tan corto que tiene. No, pero... No, no. No, no. No, no. No, no. Ay, mira. Ah, mira. Lleva Boludo, entonces, ¿qué pasa? ¿Puedo haber sido sacar la asistencia en aviones? ¿Solo tenía que ir a una batalla de tanques Y cargar la tiro a ciertos tanques para que no haya asistencia? Mira lo que decía hace rato ¿Cuándo te estás quitando? O eso o no Me puedo construir, te lo puedo decir ¿Qué tal es el tanque pica? ¿Qué tal es el tanque pica? No sé, ahora voy a probar No, no, no entré a la partida No, no Y ya no No entré a la partida No entré a la partida Bueno Maldito, la vio No, no, no entiendo Bueno Va a ochenta kilómetros por hora ¿Cuánto? Noventa Pero voy a tocar y me voy a morir No, 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 no No puedo más No puedo más No puedo más No, 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 no Chau, pica No, no Nos vemos Igual que ayer Chau, nos vemos No, no puedo Chau, pica Ahí murió Chau ¿Cómo era Erwin? Chau, nos vemos Chau 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 No hay dos que... ¿Te vas, chica? No, no hay dos. No te escucho. Mi ayuda, ¿verdad? ¿Cómo? Ah, espera, espera. Llevo cuatro bajas. Seguimos. Seguimos. Ah, me mató. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah... Ah, sí, sí. Ah... Un T-25 que nunca vi. Ah, un T-25 que nunca vi. Ojo. 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 ¿A qué se le llama 70% actividad? ¿Hay que estar las... eh... 7 partes de 10... de tiempo en el juego? ¿O es por puntaje? ¿Primero tenis que terminar la partida? Claro. Ya, ya. Y tenis que hacer algo. Algo importante. ¿Capturar? Sí, lleva una asistencia. Es una captura. Pero a veces la asistencia da más que la misma kill. No. No. Ah, la kill, sí. Pero intenta capturar... matar a dos. Y listo. No. 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 Hay que fullearlo, te sale como premium Es premium ¿Cuándo termina el evento? El 6 de septiembre Ya me entiendo a flojera hacer luego Si, todo el tiempo Pero quiero FJJ Yo también Ojo Puedo faltar hacer una, ¿cierto? ¿O tengo que hacerlas todas? Puedes fallar solo una Ah, ya Si, claro ¿Tú ya fallaste una fecha? Si Yo también, fallé una Oh, es de cabina abierta Ojo esta Chicos El puma esta Si, igual que los Es la misma pero más mala Una HEAR de 100 Pero es 1.7 Es 1.7 Una HEAR de 100 milímetros Una APCBC APCBC De 56 milímetros Y va a 90 kilómetros por hora Está bien El enemigo va ganando ¡Le vemos con el atacado! Está excelente Toma acá Fuma delicia Fuma delicia Fuma turma Fuma turma Fuma turma Fuma turma ¡Maldia! ¡Maldia! Un tanque Ahora voy a capturar ¿Qué te faltó hacer? ¿Qué? No, no, me faltó No, no, me faltó Eh, me faltó Todo Me creí que a uno de todos Porque Lo hice Si ese look que me tiene mala No, 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 no. Parece que me atacas. ¿Y lo hiciste? Sí, ya tengo el tanque. Ah, bien. Pero no tengo la batalla. No tengo ninguna de las que... No, una batalla mixta, ¿en serio? Este tanque es bueno para instruir. Ok. Otra batalla mixta. Ay, no, por aquí Dios. Por un momento iba a decir que haces un P-47 con ceros, pero me acuerde, tenía el Hitlerbolt. Me zg disputé un toreo. poncer su compañía para est De puma habrá, ¿no? Tres. O sea, cuatro. Son cuatro en la idea real, pero hasta ahora solo van a ver tres después. ¿Cuál falta? Eh, una que tiene un cañón automático de 20 milímetros. Como la de los Panzer II y el Birbelin. Ah, yo pensaba que faltaba un cañón largo. Como el Panzer IV. ¡Oh, no le pegué! ¡Ah, no le pegué! ¡Ah, no le pegué! ¡Ah, me está atacando! ¡Ah, me está atacando! ¡Oh, un avión! ¡Corre! Todo el puto ahí es. ¿De qué canal está, weón? ¿Y tú, insano? ¿Qué tenis que hacer? Tengo que hacer dos victorias. ¿Cómo? Tengo que hacer esa actividad. Estamos perdiendo el equipo. No le vamos mal. Ahí está. Amión, muérete. No le... Esa estrella encima mía, el puto. Hay que ganarla. Yo jugaría con... Con Rusia. Con Alemania. Es que siempre gana. Bueno. ¿Pero qué tiras? 5-7. Ah, no, voy. Te van a violar. Con 6-7. Con 7-7. Con 8-7. Con 5-7. ¿Quién quiere jugar? Almao Está a punto de terminar Voy a hacer un reinicio del juego para que me dé la condecoración diaria Cuando ya llevamos 5 horas 31 minutos de live No, esos live de 30 minutos, 15 minutos que ven por ahí que muestran solo lo bueno, también hay que mostrar lo malo Ya no puedo ¿No puede qué? Yo no puedo mostrar lo malo ¿No? Porque no tengo Oye Insano, si deberías hacer la recopilación de todos nosotros enojándonos Qué humildad Sí, enojándonos todos ahí Yo diciendo a Natalie y Percho enojándose ahí Debería pasar Uy, ya que no es este Ahí les sugiero si en algún momento chequean los live Hay que... Necesitamos combinar a... Combinar a bicho con... No va a alguien sal, man O también es... Eh... Si ganaste un suscriptor ¿Qué pasó? Si ganaste un suscriptor Jeje ¿Un suscriptor? Ah, le voy a apagar Debí de... Debí de haber... Debí de haber echado uno Pero... Bueno... Si se apagó Y me dio una asistencia Y... Me quedo sin motor Y sin gasolina Bueno... Se apagó porque me quedé sin gasolina Uy... Uy, hace cualquier bajón Parece que tengo hambre Uf Bueno... Bueno... ¿Y a quién invito? ¿Invito a alguien o no? ¿Lugi? ¿Unda por ahí? Dile... Invita a Emma ¿Y si invitamos a... 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 Erwin? Max? Estoy en partida Ve... Todos me están ahí... Nadie quiere jugar conmigo Todos me están... Si quedamos a Ferchi A un lado... Ferchi también No quiere jugar conmigo Ahora porque... Está en aviones ¿Cómo tiene su propio canal ahora? Mira huevo... Pero juega con arcade ¿Según tú? ¿Es más fácil en arcade? ¿Para mí sí? ¿Por qué radio está más lento? Es más que nada para quien tiene el talento Pero... Pero... ¿Cómo se dice? ¿Qué nación y qué aviones usabas? Yo usé los Spitfires... O los BF Los BF me... Me suena que... Son OP Ay... ¿Qué complete? ¿A quién invitó? El viernes lo hice con los BF Ahora lo hice con el Spitfire ¿Se abarca rápido? ¿Cómo? O sea... Se... Cubre... Rápido el puntaje ¿Se logra? Si... Así hacía existencia más fácil ¿Qué nación vamos a ir? 7-0 ¿Con quién? Aquí con los... Necesito hacer dos victorias Pero juega con una nación más... Con Rusia No tengo tanto Tengo... 5-3 ahí ¿Y Francia? Eh... Nada... ¿Americano? ¿Alemania? ¿Entonces? ¿Alemania? 5-7... 7-0 7-0 7-0 7-0 10-0 8-0 0 7-0 7-0 7-0 8-1 Es decir, dijeron que iban a pensarlo Eso fue, yo creo que eso fue la pregunta de Dimitri No me acuerdo ¿Saben quién es Dimitri? Es que lo habían puesto porque eran rellenos El Papu de aquí, el Papu Ah, sí, sí, el que tiene cara de drogadista, ¿no? Claro, Dimitri, el Papu Que de cuando ando, cavare una guada ahí, meta Meta rusa ahí Así como se invierten los bolacos de War Thunder ¿Hay idea mía o el giro de torreta de este vehículo está más lento en Panther 2? Siempre, lento Siempre ha sido así de malo Siempre fue más o menos lento Igual que no es como el D Este es un jeep aquí Ya es un leo para ahí Debiendo de ser campeón Está viendo otro leo para ahí Creo que Insano no me va a capturar Ah, no, seguro Se empuja a Luke y capturó No, pero Luke que también me ha tirado para afuera Ya, un puto culio No me están tirando a artillería, Retro C No... Ese tuvo en tirar Se van a matar Cartillería C ¿Vamos por la izquierda? Si, si, me vuelvo Primera vez que hago esto El nuevo Es verdad, es verdad Lucky, el nuevo El primero por la derecha Ultra derecha, fascista No, no es por esto Es que no me siento protegido en el bosque Mira, aquí hay un object Mata Y era ahí incendiado, puto, si, deja con nada Ay, pero se va a cortar No, ahí lo tengo Ah, me lo ha quitado el cuerpo La sentencia igual da aquí Se apunta aquí ¿Pero qué quería hacer? Eh, victoria Necesito victoriar Es lo primero Ah, ya, ya, ya ¿Eso nomás? Si Ah, ya ¿Qué pasa? El T4400 Ah, 265 ¿Dónde? Allá dentro Le rebosó Eh, ya tengo las 6 kilos No es la partida, vamos todavía Huye El terrestre Si Le terminas disparando un aliado No, está este buen equipo Hay otro Hay otro Hay uno que está detrás de una casa en la orilla Por acá Sígueme, sígueme, sígueme No, estoy reparando 6 segundos muerto Mierda, perdón Pero bueno, tengo las 6 kilos de nuestra partida Me violaron Y aún me quedan vidas Yo no he hecho ninguna kill En arcade Les tenía hace mucho tiempo Qué vergüenza ¿Qué se fue? Fox no hay Los los Me robé los tanks Si, mato a un aliado Cuenta Vamos por el centro No No lo intentes No lo intentes Si, 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 si Aquí vamos por el EF Llevan vamos aquí con los maus Extraño el team kill Al lado tuyo, no gracias Ah, tenis 58 Como que no Yo estuve desde los inicios de Buff Dunder ¿De 2012? No, no es que tanto A ver No sé, 4 años Ya dije que el KD era horrible No es horrible, es fácil No, no es Pero si es fácil Bueno Si Si Para ti Te escucha bastante espacio Fercho Para ti ¿Estás todavía streameando? Si ¿Súbilo a las diferentes redes sociales para que te sigan? No Si Si puede obtener mayor cantidad de suscriptores ¿Está en la zona? ¿Está en la zona? ¿Follow O A ver si es que tengo a la izquierda? Lo único que iba a ser en el arcade es el P-8 Aquí hay un tanque No hay ningún problema Estás esperando Estás muy bien No Reboto Son 3 tanques Son 3 tanques Intacto Oh, buena Me está disparando de frontal aquí en el bosque Aquí mismo está el Marca, la marca De atrás de la casa, osea un poquito más adelante de la casa Un T22 Eh, no, un Oche No lo veo Hubo esta... no lo puedo ver Ah, 166 Donde yo estoy, a matar Ahí está. ¿Está en frontal aquí? Mmm... No. Ahí me dio. Ah, ni se ve. No lo veo, wey. En el bosque que está directo en B. Ahí mismo encima. No. Me rompió todo. Una coqueta que anda ahí. Está ahí muy coqueta. Él, yo no. Fue contra mi voluntad. Ahí, mira, ahí lo apuntaron. Ahí lo marcaron. Sí, pero si te está diciendo que es lo que... ¿Cómo es? Es que tengo humo. Mira, ahora va avanzando al campo de rayas. Me mató. Bueno, ahí te ayudó un poquito. Va, me mató. Ya vámonos. Igual ganaste. El 30% estoy primero, así que... Hay que ganarla. Hay que ganarla, muchachos. Ya ganó, ya ganamos. Mira, mira la estética. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, nada. Calmado que aquí también hago la captura de seis. Sí, con densidad, con respecto a la otra. Ya, ya. Fercho, tenis que bombardear bases, no... Pero si no hay bases... ¿Qué quieres? Ah, bueno. Apleto a Jota. Al menos hace... asistencia. Destruye la base y... Mata al 30. 35. Esos son las más grandes. Estos son las de las kills y las hago en realidad. Estos son las 3. Estos son las 3. Ah, sí, pero... Intenta hacer así, sí. ... Hola Hola ¿Qué pasa? Por un momento pensé que se me cayó el internet ¿En serio? ¿Llevo todo el live? Porque todos, todos se quedan callados a la vez La emoción del juego Y se fue Pika No está acá, está muteado ¿Qué chucha me va todo? Un 155 Un 155 Un 155 Un 155 Un 155 Se murió ¿Juguemos 7-7? Máximo tengo 7-0 O 10-0 ¿Juguemos 10-0? Es que no es, es que Quiero jugar con el mouse Dale, mandalo Deja mi plantilla que dice cancer Una plantilla Tocar la pared por aquí, por allá Puta el mapa ¿A esto querías llegar? Con tu mouse El peor mapa del juego Aquí tienes que ir frontal No, nada Ah, salimos top 10 Saliste Lo adquiriste pesado, insano Lo adquiriste pesado Mira, ahí salió el Puma Justo cuando iba a llegar a la maldita base Me destruyen Está sufriendo Otra vez Otra vez Si, es que El orgásmico Fercho volvió Ayer ahí Creo que una magia que dura 20 horas Se ponió orgásmico Orgásmico Fercho Chico eléctrico No, no No, no Escucha despacio Ferchón Acércate en tu micrófono Si A la gente mejor Tu ponte desde el micrófono A la gente mejor No te preocupes Pika Ya va a llegar tu momento a tono Que podamos tener el gráfico Buen internet En todo el país Tal como queremos También yo pase por tu etapa De De PC Mula O en este caso de bajos recursos Pero igual yo encontraba Que en el después Era lo que tenía Gracias Fercho por llevarme Es lo que era esto O sea, Lukey, perdón La carrera eterna de Lukey La carrera eterna de Lukey Voy a terminar la partida Y yo no voy a hacerme Mira, está yendo hacia atrás Voy más rápido que tú No Me estoy alejando No No Voy a acercar No Ay casi me volteé ahí What the hell Tama Rolling Паем Ojo 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 ¡Ojo, ojo! No saco nada con pasar directo acá porque los 3 los van a yo creo que atacar es más hacia A que... viniendo a interceptar a medio camino Creo que Perche se suicidó Sí ¿Para dónde vas? ¿Tú aquí? No sé ¿Frontal aquí o para A? No sé Yo creo que para A está más desprotegido, o frontal No sé No, no, no va ningún José Luis La verdad nunca he jugado a este tanque con el Maus El nuevo No, no puede ser Es horrible, es peor que curso No sé ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? No sé No sé Me quedé enganchado aquí. ¿Dónde estás? ¿Pero está por ahí? Calma. Recuerda que aquí ya estamos llegando a terreno complicado. Hay un STDD. Menos mal. Podemos matar a todos. Dejen de matar y dejen de capturar, muchachos. Yo no iría a capturar. Te va a interceptar un STDD. ¿Cómo? Por aquí ven unas huellas. Donde murió alto un tanque. ¡Aaah! Me mató el puto. Estaba ahí al lado mío. Te dije. Te dije, güey. Pero capturaste. ¿Cuántas fibras son para una base? ¿4000? No sé, carajo. No te puedo responder. Son mucho cerca de bombardear. Tíralas todas. De todos modos se recarguen. Son inrealistas. No sé, no dije nada. Yo ayer vi a un tipo que tenía el Puma con el cañón corto, boludo. El tipo ahora ha apagado, boludo. Por favor. Hola. Chao. Hi. Hi Hitler. Hi. Ah, no puedo decir Hitler. Verdad. ¿Quién? ¿De Marine? Sí. Hola Copa. Buena, buena. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hagamos quesionaje al tío Erwin. ¿Qué pasó conmigo? Ojo jo. Mmmmmmmmm. Ojo jo. Ojo jo. Ojo jo. Hay un avión. Oh, jajaja. Ojo jo. Ya muy sano, ya muy sano. Oh, ojo jo. Oh, 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 ojo. ¿Dónde salió eso? Alejo y Valentina Es un meme viejo cuando vos estabas ausente Pico Joder, ¿Para qué tan así con el tío Felshow? Te lo dejó bien flat La verdad es que... Vienes con este ausente Con este me siento de mierda No, 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 no Tengo miedo Tengo miedo Mucho Tengo miedo 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 ¿La moriré? Me lo envié Tengo miedo Ojo por ojo Typhoon Bajándolo me trae Mira a Ruki Ah, me está disparando No me di ni cuenta Yo estaba viendo el directo de ese ¿Y qué tal se ve ahora? Mira, no me hicieron nada Sin palabras Sin palabras ¿Qué te haces? El live de Fercho 4 puntos Mala palabra Ya basta ya Yo capturaría insta, ¿no? Si El pero Es que quiero esperar más aliados para que quizás sea un enemigo, si no sea un enemigo aliado, ¿no? Hay que mentiría si queréis matarla Eh, ustedes, compañeritos de equipos Que están jugando acá Jojo 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 Veo alguna, ah, ahí veo algo Jojo Yo captura primero Ahora lo trae Si, lo mataron Jojo Y retrocede más rápido, es lo que avanza, veeeeh El mao El mao El mao El mao Acelera más rápido, pero no El mao 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 Por que subiste? Estas escalando y bajando No, temprano, no es complicada No, no es complicada No es complicada Porque quiero llegar a una base antes de que me maten Aqui hay un enemigo, Luki Esta por aca Yo estoy muy lejos ya Tu puedes, Fercho Te he fallado, señor Fercho Señor Fercho, no me quiero ir No me siento muy bien Porque tú viste como casi más de 24 horas, ¿eh? Uy, señor Subió, estaba bajando como en 30 grados y de repente empezó a... O sea, se movió todo el avión a 45 positivos ¿Qué? 45 positivos, ¿cuánto eso? O sea, 45... estaba como en 30 grados negativos Ah, hacia abajo Avión Después tomó a 45 Oh, igual, casi fue esto ¿Y cómo fue eso? Mira, mis bombas se mueven Eh... solo tenía timón Ah, puto falco, la concha de tu hermana ¿Por qué te enojas? Pues Michael Me está dándole salud a... A la hermana de alguien A la hermana de... sí Nos vamos a dar nombres para no... Afectar el saludo al sí Me morí justo Al hermana de alguien Al hermana de alguien Al que le llega, le llega Al hermana de alguien A ver, en tu lenguaje... En tu lenguaje inclusivo Di... Persones... Me rompieron... Somos... Somos... Persones... Humanes... Y... Nada de géneres... ¿Qué? Tú... Has traído ese lenguaje... Exclu... No... Inclusivo... Exclusivo... Mira... Ya sé... Ya la gané... Bien... Lenguaje inclusivo... No me la concedió... Mi moto derrapante alfino Mira, fíjate en el live ¿Qué qué? Fíjense... Mi moto derrapante alfino En... Lenguaje inclusivo Eh... ¿Qué pasó con eso que viene? ¿De dónde? Mira... Reinicia la cuenta Pero vale... ¿Qué se le hace? A mí me suena tremenda estupidez El lenguaje inclusivo Muy pete Oye... Ya no... Ando en eso... Lo iniciándolo... No es necesario... Se dice el juego Ah... Ya lo hice ya... En perfil sale ahí... Cambiar cuentas... Y ahí así... No, no... Me dejaste solo por más tiempo... No... Lo lamento... Lo Kiki y Andrés... No... Necesita a propósito... Con... Uy... Matea uno... Con los arotilleros... ¿Están en tus diálogos? No... 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 Creo que el argentino... Tengo unas sospechas... Unas sospechas muy grandes... No... Y no pasa nada? No... 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 El destino ya pasó... 4 y 6... Y así... Juguemos otra... Pinche wey... Si le tiro bombas... A mi base... Contará como... Para el porcentaje de bombas... ¿De bombas? No... ¿Por qué piensas eso? Me acuerdo que había un evento... En el que el fuego amigo sí contaba... No estaba... Hola... Esa cosa me pasó rostando... Ciao... ¿Te vas? Nooo ¿Y por qué dices chao? ¿Saliste con el mouse? Sí ¿Algún problema? Nada ¿Te vas Feth? Dice yo me voy ¿Nos vemos? Nos vemos chica, chau chau dale chau Aaaaa Un orgasmo ese Pica está caliente ¿Me acabo en la orilla de Luque o no? Directo nomás, saquémosle de la chucha Yo no iría por ahí, ahí te campean por... He sido... Por ahí Oh, 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 oh Quédate conmigo Yo me quedo acá Yo aguanto los golpes, tú dispara aquí Yo me quedo acá No, 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 no Quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí Retrocede un poco No me vio, no me vio ¿Qué es? No había sido... Un S7 Ay, me quedé quieto Me choqué Atrás Llego a tu derecha Derecha, derecha No, no, avanza, avanza No te quédate Cúbrete con mi cuerpo Con mi cuerpazo Oh, me mato Ya Y ese S7 También te arrastro Me dio mal Sí Sí Oye, te dije, deberíamos ir por la orilla Yo te dije eso Y tú dije, no, vámonos por acá Vámonos por acá Vámonos de gente conmigo Ya vos no lo hiciste Hay que matar Cómo que no Todavía ves que estoy con vida No había un puntaje necesario para sacar esta basura A lo mejor ahora salimos de esta pata Allá Y vamos a hacer el puntaje para la otra basura Oye, ¿qué estás comiendo? Yo ¿Puedes cerrar la boca al comer? Por favor Eh, el tema es que es imposible porque son caramelos dulces de leche duros así que me... Es muy grande lo que te dice Pero tienes que chupar los callados entonces, porque me molesta... Es que no se puede, es un puntaje Es un puntaje Es un puntaje Es un puntaje Están congelados, no puedo. Y en realidad, este suena con la boca cerrada en realidad, es el tema. Porque son tan duros que hacen ruido con los dientes. Yo lo arreglo... ¿Cómo? Lo vamos a mutear. Es el más fácil dicho que ha hecho. Es el más fácil dicho que ha hecho. Listo. Luki tiene la solución. Ah, me mataron. Luki, un placer. ¿Qué pasa? Mutear. Ah, sí. Un placer sexual. Pero ahora no se queja, ¿cachai? Lo muteo. Ay, sí. ¿Quién lo muteó? Me lo muteó. Creo que es obvia la respuesta. Luki, Luki. Obviamente fue Pika. No, yo no fui. No me supe nadie. Yo no fui. Pika, ¿por qué Muka es el caballero? No, no. No me supe nadie. No. No seas racista, Pika. No, yo no fui. A mí también me ofende que esté. No, me están culpando, no. Me encanta como un cañón de 22 ametralladores de 12 nos matan un ametrallador. Me supe nadie. No, me supe nadie. No, me supe nadie. ¿Que lo supe nadie? Este dejó sordo más bien que el muteado. Yo no fui mismo. Y pica me echa la culpa, pente. Que vergüenza. Ya terminé de comer mis dos caramelos dulce y leche. Y en todo caso en ahí no estaba sapeando solamente que... No te preocupes, ya terminé de comer caramelos. Caramelo, dulce y leche. Eso es majar. Pero el tema es que estos estaban duros, boludo. Yo intentaba abrir la boca y los dientes estaban pegados. No podías abrir la boca, boludo. Te imaginas que se te quedara un diente pegado y se te saliera. Me ha pasado. Bueno, acá hay... Y que te de cáncer así. No, el tema es que hace frío acá. El tema es que hace frío, por eso es tan duro. Cuando hace calor está más blandito y rico, viste. Pero ahora está duro. Pero generalmente al revés, boludo. No, suele estar bien duro cuando hace frío. No, suele estar bien duro cuando hace frío. No, hasta que aquí. No sé en qué mundo vivo, que será todo lo opuesto. Ahí va. ¿Puedo vivir en mi universo paralelo o algo? Ya te maté. Ahí está en mi universo. Estoy seguro. A mi qué buena es que ni quiera. Puta madre, que torrimil parió puto de mierda, maricón del orden. Tienes que hacer esa recopilación ¿Mataste a dos? Si ¿A quién? Pa, pone ahí fuego en el Coelho ¿A quién mataste? Nos doy BT5 Pero mira que suerte Pero eso no es suficiente Tengo que estar primero, segundo, tercero No, si basta Debo acabar la partida ganándola Esta vez te estoy cargando Luqui ¿Por qué? Porque mira lleva 111 puntos No necesito tu ayuda De nada Un esfuerzo más y la victoria será nuestra Uno yo vengo Ganamos Victoria Normandía Ahora sí me dio dos cosas Me dio una medalla ¿Qué es esa medalla? Oye ¿Quién sabe? ¿Qué? Esa medalla me dio una medalla Una medalla rara así como dorada de un caballero ¿Qué? Fíjate en el live Ay que no estoy viendo tu live Sorry que estoy medio No, no, pero ahí cállalo Antes de que lo saquen ¿Para qué? Luqui Luciano dijo Pica ama Erwin Pica ama Erwin ¿Por qué no me regaláis esas medallas? Por favor ¿Y qué medalla es? ¿Eh? Te due mi amistad Pichu y Movic dijo no mejor cambie de opinión ¿Pero qué? ¿A ti te la dieron Luqui? Me dieron otra cosa más penca ¿Qué te dieron? ¿Qué te dieron? No me acuerdo ¿Qué hace penca entonces? Si me dijiste que te dieron más penca ¿Cómo? ¿Saca las piezas? Las piezas primero Que te había dado algo penca Si vos, ni me acuerdo de la penca Narcomanía de Francia ¡Ay Dios mío! No, a mí me lo tiraron a Japón A mí que me importa Japón Saca el tanque ¿O lo vaya a vender el tanque insano? Ah mira No, lo voy a dejar ahí Consúmelo Ah, me hace una calcomanía No Con menos razón lo uso Véndelo Lo vendía en 100 Consumir Se consume No creo que está tan caro ¿Se consume o no insano? ¿Qué cosa? Ese sticker en 100 Este COM solamente se puede vender en 19 días ¿Te hago? Consumir Consumir Si Todo mío ahora Hay que hacer Para presumirlo a los que no lo tienen Consume el tanque ¿Ya está listo? El tanque Ya me lo serví Ahí está El tanque Oye, es pesado el Lucky Si, y muchas gracias Lucky Yo voy a dejarlo hasta aquí Este light Voy a ir a dañar Voy a comer algo Tómalo una agüita caliente ¿No? Así que, muchas gracias por espectar Suscríbanse Denle like Sigan a los muchachos A Copa Subgan a Lucky Sigan a Fercho Sigan a A Pina Salvaje Y síganme a mí más que nada 6 horas 15 minutos de live De esta Jornada de Tapa Así que Hasta aquí dejamos live Nos vemos Qué Gracias por ver el video.